Es un honor para mí declarar abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto del Consejo Permanente y el artículo 37 de su reglamento, que ha sido convocada a solicitud de las Misiones Permanentes de Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, de acuerdo con los documentos CP barra INF 8231 barra 19 y CP barra INF 8236 barra 19, con el propósito de considerar el tema Seguimiento de los Últimos Acontecimientos y Evolución de la Situación Humanitaria en Venezuela. Me permite un momento, estimada delegación de Venezuela, antes de iniciar las consideraciones del orden del día y como en anteriores ocasiones, esta presidencia reitera su invitación a las distinguidas delegaciones y al público que nos acompaña para que recordemos el carácter solemne de este Salón Simón Bolívar. Asiento del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y Foro de Diálogo Político por Excelencia de los Asuntos Hemisféricos. La presidencia hará lo que se encuentre a su alcance para asegurar que el diálogo entre las delegaciones y el respeto al Salón Simón Bolívar se lleve a cabo sin interferencias externas y dentro del mayor respeto por las normas y procedimientos que rigen la actividad de este consejo y el respeto a la dignidad humana. Venezuela ha solicitado la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Como se está tratando el tema del orden del día, a eso nos vamos a referir en este instante. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela denuncia la celebración de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, pues que viola el espíritu y propósito y letra de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Rechazamos su convocatoria, dado que se realiza, contra nuestra voluntad, la voluntad del Estado concernido, y lo consideramos un acto hostil y inamistoso. Por lo tanto, señor presidente, no reconoceremos ninguna decisión de esta sesión. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene la palabra el señor embajador de Nicaragua. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. El gobierno de Nicaragua rechaza la convocatoria de esta sesión por no contar con la anuencia del Estado concernido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación de San Vincent and the Grandines. Muchas gracias, embajador. De no haber más observaciones y en base a lo establecido en el artículo 43 del reglamento del Consejo Permanente, procederemos a aprobar el proyecto del orden del día para esta sesión en base al documento cp barra cp barra cp barra o de 2215 barra 19. De no haber observaciones, damos por aprobado el orden del día. Procederemos ahora con el segundo punto del orden del día que corresponde a las presentaciones que realizarán nuestros distinguidos expositores. En tal sentido, y continuando con el orden del día que ha sido aprobado, me permito ofrecer la bienvenida a la señora Lisa Bissidi, directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas en el Diálogo Interamericano. La señora Lisa Bissidi es especialista en temas energéticos en América Latina. La señora Lisa Bissidi es especialista en temas energéticos en América Latina. Ha escrito numerosos informes y artículos sobre políticas y regulaciones energéticas, mercados de petróleo y gas, cambio climático, transporte sostenible, impactos sociales y ambientales del desarrollo de los recursos naturales y la geopolítica de la energía y en la región. Además de unirse al diálogo, fue directora de la oficina… Antes de unirse al diálogo, fue directora de la oficina en New York y líder del equipo para América Latina del Grupo de Inteligencia Energética y posteriormente gerente de prácticas energéticas en Deloitte. También se ha desempeñado como directora de Entremundos, una organización sin fines de lucro con sede en Quetzaltenango, Guatemala. Ella cuenta con una licenciatura en historia en la Universidad de George Washington y en la Universidad de Barcelona y completó una maestría en estudios latinoamericanos con un enfoque en desarrollo económico y políticas públicas en la Universidad de New York. Señora Bissidi, tiene usted la palabra. Gracias. 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 I want to thank the members of the Organization of American States for the opportunity to address this special meeting of the Permanent Council and bring a civil society expert perspective to the discussion. I would like to talk about the recent electricity shortages in Venezuela and the humanitarian impacts and causes, long-term causes of the blackouts. So, recently, on Thursday, March 7th, power was cut in the beginning of Venezuela's longest ever blackout, which affected all 23 states and lasted at least until Tuesday, March 12th. Through parts of Caracas and other cities were without power. Then, again, on March 25th, new blackouts hit at least 21 states. These satellite images show parts of Venezuela before and after the blackout. So, the immediate causes of the blackout are not known for certain. President Mayudo claimed that there was a cyber attack against the United States, but according to the former chief of the state-run agency responsible for the electricity system, the computer computers that monitor the main hydroelectric dams operating systems are not connected to the internet and the plant is too well guarded to be infiltrated. Although we still don't know the cause for sure, many experts on the ground in Venezuela believe that it may have been a wildfire near the transmission lines due to the state electric company's failure to come to clear the nearby brush. Other possibilities may be a breakdown in the electronic monitoring system that controls power distribution, a turbine going offline, or a failure elsewhere. In any case, from my experience, tracking Venezuela, speaking to experts on the ground, looking at the power sector in Venezuela and comparing to the rest of the region, I believe that this was a long time in the making and was really due to gross mismanagement of the electricity sector. So, the humanitarian impacts were severe, aggravating an already dire situation in the country. For example, food became rotted due to a lack of refrigeration. In the first two days alone, more than than 4.4 million pounds of meat were reportedly spoiled. Access to clean water was severely restricted. Most of the water pumps in Venezuela run on electricity. And there were reports in Caracas of people trying to catch water from leaking drainage pipes before it became mixed with sewage. There were strains on an already very troubled healthcare system nearly collapsed because of no access to electricity. Twenty-six people died in hospitals. Fifteen deaths were reported because dialysis machines didn't work, according to the health watchdog Cevillo. Premature babies died because ventilators weren't working. And there were reports of medical personnel that could not show up to work. Overall, the economy really ground to a halt. Many businesses and schools closed and were unable to operate without electricity. Some oil producers, steel and aluminum factors, were unable to operate. The transportation system became crippled because the metro in Caracas runs on electricity. People turned to buses as an alternative, but the buses became overcrowded. So a lot of people were not able to get to work or wherever they needed to go. Few gas stations were able to operate because you need electricity to pump the gas and to process payments. And overall preliminary calculations from a very well-known economic consulting firm, Ecoanalytica in Venezuela, initially said that losses economically were at least $875 million. A public holiday had to be declared on March 11th. So schools were closed, businesses were closed. Many businesses were also looted. In Maracaibo alone, around 500 businesses were ransacked and 200 people were arrested. People, basically, who were desperate for food or water or gasoline, were looting the businesses. Also, many people couldn't contact their family members outside of Venezuela because they couldn't get access to communications. And more than 100 people were detained in protests over public services, and four deaths were associated with the protests and the looting. And as I said earlier, I believe that there are a lot of signs that the blackouts were the result of serious mismanagement of the sector. This particular blackout that I'm talking about today was the most prolonged, but these blackouts are actually nothing new. For example, the state of Sulia reported, their local civil society association reported, that they had more than 11,000 power failures just between January and September 2018. And in general, rationing in large parts of the country has been frequent for the last several years, especially in the first months of the year. There were also major blackouts in the past. In 2010, because of low water levels at the Guri Dam, they had to introduce rolling blackouts to ration electricity use and restrict the work schedule. In 2016, the Easter holidays were extended for three days nationwide, and every Friday for two months was declared a holiday in order to save power. And heavy industries were asked to reduce consumption. So, generally, the consensus from experts is that this is the result of underinvestment, loss of human capital, corruption, and other problems. So, actually, I'll stay on this. So, one of the big problems has been poor maintenance. The government actually stopped releasing any statistics about the national power system eight years ago. So, actually, the full scope of the problem is not entirely known. But some engineers have speculated that supply may be lower even than it was 20 years ago. Now, because of the economic crisis there, demand for electricity has actually been going down because there's been overall less economic activity and industries have had to close. But capacity is also probably, rather than growing, is probably shrinking, as many engineers on the ground believe. Between 2003 and 2012, electricity consumption increased by 49%, while installed capacity only expanded by 28%, according to the EIA. And engineers at Corpoelec, the state electricity monopoly, say that vegetation under the power line stopped being cleared three years ago. There's a huge problem with lack of qualified personnel. According to the Electrical Industry Union, almost half of Corpoelec's skilled employees have left the country. There's an over-reliance on hydropower, which has been going on for more than ten years. The hydroelectric dam, Guri, was really meant to have capacity for only 60% of the country's demand, and it's been used for 80%. And so, it's been really a strain on that system, which is probably, ultimately, what led to the blackouts. Electricity prices are highly subsidized, so it's really impossible to make back investments in the sector. The state company, Corpoelec, has weak finances, and it was, in 2007, private companies in generation and distribution were nationalized, and all folded into the state monopoly, but the company doesn't have the sufficient capacity and finances to manage the sector. And finally, corruption has been also cited as a big reason that the electricity sector has had so many difficulties. For example, in the years after the 2010 drought, PDVSA and Corpoelec paid millions of dollars in mostly no-bid contracts to politically connected friends, as the process for contracting thermal plants was expedited. This is according to reports in the Wall Street Journal. And analysts and opposition critics claimed that bribes and kickbacks were involved. In another example, a study from 2010 to 2015 shows that the government invested $40 billion in transmission and distribution, and $9 billion was spent on a hydroelectric project that never began operations. And so finally, this shows that there's an increasing deficit, and this is ultimately, this mismanagement has ultimately led to making an already critical humanitarian situation much worse. So that concludes my remarks. Thank you again for the opportunity to speak here, and I'd be happy to answer any questions. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vice President. A continuación, me permito ofercer la palabra a la señora Johanna Mendelssohn-Formann, distinguida miembro del Centro Stimson. Johanna Mendelssohn Forman es una asociada distinguida de la Iniciativa de Gestión Fronteriza del Stimson Center, donde trabaja en temas de seguridad y desarrollo, en particular temas relacionados con el compromiso con el multilateralismo regional, las relaciones entre civiles y militares y la estabilización y reconstrucción. También es una académica visitante en la Escuela de Servicio Internacional de American University, experta en el Caribe y Brasil. También ha trabajado extensamente en temas de asistencia internacional y programas humanitarios en Haití. Mendelssohn Forman, ex codirector del proyecto de reconstrucción post-conflicto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ha escrito ampliamente sobre la reforma del sector de seguridad en los estados en conflicto, el desarrollo económico de sociedad en posguerra, género y conflicto, y el papel de Naciones Unidas en operaciones de paz. Ella cuenta con un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de Washington en American University, un doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Washington, St. Louis, y una maestría en asuntos internacionales con un certificado de estudios latinoamericanos de la Universidad de Columbia, New York. Estimada señora Mendelssohn Forman, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Good morning, excellencies, ladies and gentlemen. I am delighted to be here this morning, and I thank you for the opportunity to address this special session on the crisis in Venezuela. I come before you as a friend of the Americas with the hope that I can provide you with some insight as a civilian, with the hope that I can give you some ideas about the current situation. In recent years, I've specialized on food security in addition to my long history working on security and development issues. Let me start with a simple observation. In the 21st century, food has become the cheapest weapon of war. We have seen tyrants who weaponized food in Syria and in Yemen and in South Sudan. These man-made famines are clear. Starvation of political opponents seems to be a favorite technique in these countries. Keeping out humanitarian aid increases misery. Never before have we seen this type of action, however, in the Western Hemisphere. Today, Venezuela joins the ranks of these other brutal regimes as a poster child for what has happened when food becomes a weapon to use against its civilian population. Now, here's an irony about weaponizing food in Venezuela. And I talk to you as a Latin Americanist. When it comes to weapons of mass destruction, this hemisphere has brought us a zone of peace. The governments of Latin America in 1967 created a nuclear-free zone from Mexico to Patagonia with the Treaty of Valtiloco. Latin America is seen as an area that gave the world something that prevented weapons of mass destruction. And yet, we are witnessing, in 2019, the destruction of a population with the cheapest weapon of war right before our eyes. Today, Venezuelans are literally starving. Ninety percent of the Venezuelans are living in poverty in a country that was once the richest in the world. Eighty percent of homes in Venezuela are food insecure. You don't see those numbers in the Western Hemisphere, except in Haiti. Seven hundred calories are the most you can buy on a minimum wage if you can even find food. And the average Venezuelan has lost 25 pounds. And that doesn't even start to describe the daily search for food in urban centers where the shelves are empty. Hunger and food insecurity have become a threat to national security in Venezuela because hunger in Venezuela is man-made. Now, there haven't been natural disasters. There hasn't been a hurricane. There hasn't been an earthquake. There hasn't been war. There is only economic mismanagement and corruption. This is a humanitarian crisis that was created by the collapse of the oil sector, the disappearance of jobs, endemic unemployment, and the continued downward spiral of the economy. And as I say, it is now alongside the status of Haiti when people describe it as the poorest country in the Western Hemisphere in terms of food insecurity and infant and maternal mortality. I'm just getting to my slide on the crime statistics. Let me make sure. Is that the crime? Yes. Murder rates are the highest in the world, 89 persons per 100,000. This is 10 times the global average. It is part of daily life. There is no functioning justice system. Today, people will rob and kill in order to eat. Kidnapping is a regular business, and the breakdown of public safety long in the making is now directly related to the access to food. According to the Venezuelan Observatory of Violence, there are more than 10 lootings every day of food facilities, and more than a quarter of the 641 protests in the months of May were documented to be over food. Now, as a historian, we know that famines do not come with democracies. The famous Indian Nobel laureate Amartya Sen said that no famine has ever taken place in history when the world is in a functioning democracy. In fact, the reason there aren't famines is because you have to win elections, and if you want to win elections, you face public criticism, and there is strong incentive to avert famines and other catastrophes. Food security, in all documentation, is a proxy for good governance. The CLAP program, which is the Spanish acronym for Local Committees for Supply and Production in Venezuela, has become a tenuous lifeline for millions of Venezuelans, but it has been weaponized. The Maduro government has forfeited its legitimacy when it started a selective distribution of food to its political allies. The United States Treasury estimates that at least 70% of the CLAP program is being gutted by corruption, and that's citing evidence of overbuilding. In addition, the basic staples that are being distributed to party loyalists are often tainted and spoiled, and those without the access to meager rations are now starving. Now, some people say, if you compare this to what happened in Cuba during the 1990s, when the Soviet Union cut off supplies, it's not comparable, because at that time, many Cubans fled, but those who remained did so because they supported a commitment to a revolution. I can guarantee you that people suffering in Venezuela share no commitment to this revolution. They are starving, and that is what is happening in front of our eyes. Let me just talk briefly about international law, because the human rights dimensions of this crisis are great, and I know we will hear later from someone from the Inter-American Commission. Humanitarian law, in this case, is very complicated. The Maduro government has rejected all forms of international aid. We know that in terms of food. It has blockaded its frontiers. We saw the standoff in February when the Maduro's thugs and President Guaido's followers at the Tienditas Bridge demonstrated to the world the reality on the ground, but that's not a good situation either. You can't politicize humanitarian aid. Is there a solution for getting assistance to those who need it? There is experience from a disasters and war zone, such as Syria, to create negotiated arrangements for delivery of aid by UN agencies and non-governmental organizations. It is possible to negotiate humanitarian corridors that permit food and medical supplies to enter. The question is, who performs these tasks? And while these operations would not put an end to political crisis, they do recognize the emergency capacities that are needed to assist hundreds of thousands of Venezuelas right now who are in need of assistance. The Lima group might want to explore the ways to create these humanitarian corridors and go forward. We know in terms of health assistance, UNICEF has been allowed into the country to provide vaccinations against measles, for example. These are small steps, but they yield bigger gains. Legal remedies are not very great, but I can tell you that the history of starvation from the Second World War to the present in situations from Syria to North Korea have proven very difficult in terms of prosecution under international humanitarian law. There has never been a specific case of starvation that has been prosecuted. And although the situation in Venezuela has not yet risen to the level of non-international armed conflict, and making international humanitarian law applicable at this time will not work, there is the, there are crimes against humanity that may be possible in violation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, which became international law in 1976, that guarantee the right to food along with education and shelter. Whether the actions of the Maduro government, where inept economic policy resulted in tremendous humanitarian disaster, has occurred, have the requisite intent legally for this type of inhumane action is something jurors will eventually have to decide in the future. What we need to do now, however, is shine more light on this matter because it is essential to move public opinion against this brutal regime. Venezuela is a complex humanitarian crisis. It combines internal breakdowns of food and health systems and it has created an unprecedented refugee crisis. I know we'll hear from my colleagues soon about that, but let me say two things. The politicization of health care is real. The New York Times recently reported the rationing of oxygen, not because of people who, not because it wasn't there, but because it was being hoarded before a local election. There is epidemic disease and the wastewater, which is now sometimes the only water available, may ultimately lead to cholera epidemics. I have seen cholera epidemics in Haiti when I worked for Minusta. It is one of the most horrific things you can see and we don't want to see that in Venezuela. Child malnutrition has been documented by medical groups. It is 25% of all children in Venezuela are now malnourished and those under five years of age are suffering stunting. Those are figures from sub-Saharan Africa. Those are not figures we see in the Western Hemisphere and I think that is something to consider when we are dealing with once the richest country in the Americas. Latin America has now surpassed Europe as having the greatest refugee crisis in the world and attention and resources will be needed from both regional actors and the international community. in fact the number of Venezuelans departing equivalent to those of Syrians leaving to Europe in 2015 and the number of Rohingyas that left Myanmar to Bangladesh. We have a lost generation my friends of people who need assistance and who are traumatized. And Colombia I single out as having borne the brunt of this migration as well as countries like Ecuador, Peru, Chile and Brazil who are also going to face this kind of diaspora. By the end of this period there will be more than 5 million people or 10% of the population of Venezuela who are now outside the country and their chances of going back are probably very slight in their lifetimes. So let me conclude with one brief lesson since I am a historian. Many famines have occurred and the link between hunger and conflict are very clear. I won't take up a lot of time to talk about it. The United Nations Security Council last May passed a resolution about the concern between the link of armed conflict and hunger and what it means. We are not yet in that armed conflict stage but I still can think to World War II and the starvation that was used as a tool by Germany to take over lands to feed its people. The ghettos and I will show you the ghetto that is a picture of the Warsaw ghettos that were created with thought that if you could isolate the Jewish population they wouldn't consume the food that Germans needed for the war mark. That is weaponization of food. Plan is also felt it would be a path to the final solution and they quickly learned how slow starvation was as a method of death. The human body does not easily succumb to the lack of food as we have seen by the resilience of so many Venezuelans but what is more likely from the history of hunger is that it will lead to political violence that cannot be controlled. A humanitarian solution is urgently urgent because food security is not only an essential component of human well-being but also a foundation for political stability. I am sad to say time is running out for a peaceful solution to a nightmare that is Venezuela today. Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen, for the time. Muchas gracias, señora Johanna Mendelssohn-Furman. A continuación, le ofrezco la palabra al señor David Smolanski, coordinador del grupo de trabajo para abordar la crisis de migrantes y reformas de refugiados venezolanos de la Secretaría General de la OEA. Señor Smolanski, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Quiero agradecer a este honorable consejo permanente por permitirme presentar el informe preliminar del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región. Este informe es el resultado de tres visitas que hicimos a la frontera en el mes de septiembre con el secretario general Luis Almagro, en el mes de noviembre con 17 misiones de esta organización, y el pasado mes de febrero en el esfuerzo internacional que se hizo para el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela que fue bloqueado por el régimen de Nicolás Maduro. Además de eso, este grupo de trabajo participó en la segunda reunión de Quito el mes de noviembre y el informe también deriva de consulta a la sociedad civil, reuniones con diferentes misiones de esta organización y evidentemente deliberaciones del grupo. Este grupo de trabajo está conformado por cuatro expertos independientes, Dani Bajar, James Holyfield, Cintia Sampaio, Francisca Vigaud-Walsh, el co-coordinador Gastao Alves de Toleo quien es secretario de acceso a derechos y equidad de esta organización y este servidor. Quisiera empezar diciendo cómo estamos ahora según lo que se ha trabajado en el grupo de trabajo y también con Naciones Unidas. Para este momento hay desde el año 2015 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos y allí se destacan los países que en términos absolutos hoy tienen más migrantes y refugiados venezolanos como es el caso de Colombia con 1.200.000 Perú 700.000 Chile 266.000 Ecuador 250.000 Panamá 200.000 Argentina poco más de 130.000 y Brasil poco más de 100.000 Este grupo también identificó que en términos no solamente es importante destacar los términos los números absolutos sino también en términos relativos y en el caso de las islas Curazao y Aruba frontera caribeña con Venezuela y que forman parte del reino de los Países Bajos 26.000 venezolanos hoy se encuentran en Curazao en situación vulnerable lo que representa el 15% de la población y en el caso de Aruba ya son más de 15.000 migrantes y refugiados venezolanos lo que representa más de 10% de esta población Este es un claro ejemplo de dos islas que estuvieron acostumbrados por décadas a recibir turismo de Venezuela y hoy reciben a personas en condiciones vulnerables Según estadísticas del año 2018 que fue el año más grave en los flujos migratorios 5.000 personas abandonaron el país en contra de su voluntad 5.000 venezolanos se iban no por decisión propia sino por la terrible crisis que afecta a Venezuela eso es el equivalente a 200 personas por hora ¿Cuáles son las principales determinantes que este grupo identificó para que actualmente haya la crisis de migrantes y refugiados más grandes que se haya visto en la región? En primer lugar la crisis humanitaria que bien es conocida por la falta de alimentos la falta de medicina más del 90% de pobreza y la falla en los servicios básicos como suministro eléctrico y agua En segundo lugar la violencia generalizada en Venezuela ya comentaba mi colega hay una tasa de homicidio de 89 personas por cada 100.000 habitantes y en 20 años el AMPA ha asesinado a 333.000 venezolanos el colapso económico donde el año pasado hubo una hiperinflación de más de 1.300.000 por ciento y este año el Fondo Monetario Internacional proyecta más de 10 millones por ciento de hiperinflación la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos donde actualmente hay cerca de mil presos políticos o más de 70 venezolanos han sido ejecutados extrajudicialmente por escuadrones de la muerte como el FAES y además de eso uno de los determinantes más importantes que identificamos en nuestras visitas a la región es el control social que se ha implementado dentro de Venezuela específicamente a través de lo que se denomina como el carnet de la patria que no es otra cosa que un instrumento de control donde se sabe donde vota el ciudadano venezolano donde vive cuáles son los miembros de su familia y esto ha generado pánico en muchas personas donde al final terminan abandonando el país por si llegan a pronunciarse de una manera distinta al régimen esto es algo que quizás es de lo más relevante de este informe preliminar la comparación desde el punto de vista global de los migrantes y refugiados venezolanos con respecto a otros conflictos vemos que hoy Venezuela se encuentra en segundo lugar solamente detrás de Siria con 6.3 millones de migrantes y refugiados que ha ocasionado la guerra en ese país por casi 8 años Afganistán 2.6 millones de migrantes y refugiados y Sudán 2.4 millones de migrantes y refugiados si los venezolanos se consideraran como refugiados hoy Venezuela es la segunda población con más refugiados en el mundo y esto ha sucedido en una nación donde no ha habido guerra y donde no ha habido una catástrofe natural y me permito leer la declaración de Cartagena en su tercera conclusión del año 1984 la definición o concepto de refugiados recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la convención de 1951 y el protocolo de 1967 considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada la agresión extranjera los conflictos internos la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público todas estas razones que se mencionan en la declaración de Cartagena en la conclusión tercera del año 1984 aplican actualmente para los migrantes y refugiados venezolanos y por eso se le da el estatus de refugiado a los venezolanos en ese sentido reitero sería la segunda población con más refugiados en el mundo por encima de naciones que están en conflictos armados este gráfico demuestra además la comparación de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos con otras en el mundo y en años diferentes y fíjense que el momento el pico más alto que ha tenido la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es comparable con la de Afganistán en los años 90 que llegó a 6.3 millones con la de Siria actualmente que también superó los 6 millones e incluso es superior a la de Bosnia en el año 96 o la Sudán del Sur o inclusive la de Serbia Kosovo y Croacia lo que es más preocupante aún es que si la crisis humanitaria permaneciera en Venezuela que si la falta de libertades permaneciera en Venezuela por un régimen ilegítimo para finales del año 2019 se proyecta que pudiese haber entre 5.4 y 5.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos lo que quiere decir que la inmensa mayoría de los países de América Latina y el Caribe estarían recibiendo 2 millones más de venezolanos en los próximos meses e incluso esto se trabajó con Naciones Unidas el grupo de trabajo fue más allá para el año 2020 con distintas combinaciones desde el punto de vista económico es decir la hiperinflación la falta de consumo de las calorías mínimas para poder vivir etcétera y en el año 2020 incluso pudiésemos estar hablando de más de 7.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos lo que representaría aproximadamente el 25% de la población y que esto pasaría a ser la población con más refugiados en el mundo aquí en el gráfico pues muestra un poco más detallado cómo hacemos esa proyección en el caso de el 2020 uno de los expertos del grupo de trabajo independiente Dani Bahr de parte del Instituto Brookings hizo esa proyección para el año 2020 como todo es una estimación lo que resulta aún más preocupante es la atención a los migrantes y refugiados venezolanos si bien es cierto como venezolanos estamos profundamente agradecidos por la atención y la protección que se le ha brindado de distintos países miembros de la OEA a los migrantes y refugiados bien sabemos como muchos ustedes han reconocido que no se cuenta con infraestructuras y los servicios para atender estos flujos migratorios actualmente para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos se han donado cerca de 200 millones de dólares y si Naciones Unidas lograse llegar a la meta de los más de 700 millones de dólares en el plan de respuesta que ellos presentaron a finales del año pasado si acaso se estaría llegando a cerca de mil millones de dólares para atender esta crisis lo que llama la atención es que por ejemplo hay más refugiados venezolanos que Sudán del Sur y a Sudán del Sur se le han entregado cerca de 10 mil millones de dólares y ni hablar evidentemente del caso de Siria que supera los 34 mil millones de dólares consideramos que es fundamental seguir teniendo como prioridad la atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos y seguir con un esfuerzo internacional en donaciones que permitan la atención médica la alimentación la infraestructura la capacitación acciones y políticas en contra de la xenofobia así como también políticas que puedan disminuir delitos como la explotación sexual o el tráfico de personas por último quisiera mencionarles que tomando en cuenta la resolución de este mismo consejo del 10 de enero del año 2019 donde acuerda en su mayoría que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen ilegítimo no tenemos la menor duda que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es el cese de ese régimen ilegítimo en Venezuela solo con el cese ilegítimo del régimen solo con el cese del régimen ilegítimo en Venezuela y dándole oportunidades a los venezolanos de recuperar sus libertades el estado de derecho la democracia su seguridad tener la oportunidad de ir a un hospital o de alimentarse se frenará la migración forzosa y habrá incentivos para que millones de venezolanos puedan volver a su país y reencontrarse con su familia la situación de Venezuela hoy no solamente afecta a los venezolanos la situación de Venezuela afecta a la región y al hemisferio entero muchísimas gracias gracias señor David Molansky le doy la bienvenida al señor Moisés Rendón director asociado y miembro asociado del programa CSIS de las Américas Moisés Rendón es director adjunto y miembro asociado del programa CSIS de las Américas donde proporciona análisis sobre una variedad de temas de políticas públicas en América Latina su investigación se centra en los estados latinoamericanos en transición el comercio y la inversión la gobernanza y la transparencia así como la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina con especial énfasis en Venezuela su país natal también brinda asesoría en materia de dirección estratégica de las actividades del programa antes de trabajar en CSIS se desempeñó como analista legal en el Banco Occidental de Descuento un banco comercial en Venezuela el señor Rendón tiene una maestría en leyes del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown con especialización en Derecho Comercial y Económico Internacional y una licenciatura en leyes de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas señor Rendón tiene usted la palabra muchas gracias presidente muchísimas gracias a todos los miembros de esta distinguida organización mi presentación se va a basar en describir un poco los vínculos de lo que ya mis colegas hablaron de las consecuencias del apagón que se está viviendo en Venezuela del colapso económico voy a tener un enfoque importante en la economía el colapso económico en Venezuela todos los efectos de la salud y al final de la presentación voy a hablar un poco de la importancia de seguir llevando de tratar de llevar ayuda humanitaria en Venezuela y que otros métodos alternativos podemos buscar en ese sentido no quiero repetir lo que ya mis colegas dijeron pero puedo rescatar dos elementos de este gráfico uno es que Venezuela se ha visto que hay enfermedades emergiendo en Venezuela que antes habían sido erradicadas por ejemplo Venezuela erradicó la malaria fue el primer país en Latinoamérica en erradicar la malaria y hoy en día hay presencia de malaria en Venezuela pero también hay otras enfermedades que están emergiendo de una manera a una velocidad sin precedentes en Venezuela otro punto que creo que no se tocó tan profundo es que hay muchos reportes que muestran a venezolanos comiendo en la basura hay reportes mostrando venezolanos entrando a los zoológicos en el país por desesperación de comida o sea estamos viviendo una situación con una gravedad profunda y estos reportes muestran esa crisis el apagón del 7 de marzo no tuvo precedentes esto duró más de 90 horas a nivel nacional de alguna manera causó que toda la población venezolana estuviera descomunicada el sábado siguiente del apagón el 96% del país estuvo sin internet y sin telecomunicaciones pero esto fue el 7 de marzo hoy en día mientras estamos aquí sentados en esta sala el país tiene más de 40 horas sin luz también sin comunicaciones hoy esta mañana según el NGO que se llama Netblocks está reportando que el 91% del país hoy esta mañana no tienen internet ni telecomunicaciones esto obviamente está agravando la crisis humanitaria está agravando la crisis social y además está ayudando al régimen a tener más control sobre una sociedad que está ya muy vulnerable la gran pregunta es si esto ha sido diseñado si hay un plan maestro detrás yo no creo yo concuerdo con mi primera colega Lisa que ha habido un desenvolvimiento de corrupción masiva de brain drain de fuga de cerebros de un mal desempeño del régimen pero el régimen de Maduro si está usando esto como a su ventaja como herramienta de control entonces en conclusión no creo que haya un plan maestro pero creo que se están beneficiando y así están mostrando los reportes tienes un país colapsado apagado donde la gente no puede comunicarse y esto está afectando pues la lucha por la democracia en Venezuela y lo más importante de esto es que va a seguir continuando estos apagones van a seguir continuando va a empeorar y esto va obviamente a profundizar la crisis en Venezuela esto este gráfico es de es de una fuente se llama consultora Econalítica Fedenaga de Venezuela y muestra el costo del apagón que hubo el 7 de marzo del 7 al 11 de marzo pueden ver por ejemplo que el apagón en sí casi costó un billón de dólares en Venezuela hubo más de 5 millones de litros de leche que se perdieron en sólo cuatro días casi un millón de kilogramos de queso se perdieron más de un millón de kilogramos de carne se perdieron casi un millón de kilos de mataderos de vacunos se perdieron y el sector laboral también fue impactado a la parte derecha ves que 70 mil productoras agropecuarios se paralizaron más de 350 mil trabajadores se paralizaron y esto en una economía donde tienes el desempleo es más de 40% y además en una economía donde ya hay escasez de medicina ya hay escasez de alimento entonces estos apagones que estamos presenciando hoy en Venezuela de una manera bien significativa está afectando el día a día de los venezolanos para entrar un poco en el colapso económico no quiero profundizar tanto pero quiero asegurarme que esté en contexto ustedes saben el Fondo Monetario Internacional tiene una predicción de 10 millones de por ciento de inflación a final de este año esos números pueden subir muchísimo más lo que estamos viendo hoy en Venezuela el deterioro tan rápido que se está viviendo en la economía en la parte social no tiene precedentes así que yo concuerdo con otros economistas donde pudiéramos ver esta cifra de 10 millones acelerarse y subir a mucho más y esta cifra de 10 millones ya es por excelencia la inflación más alta del mundo y una de las más altas en la historia moderna de la humanidad aquí pueden ver también que la producción de petróleo pues prácticamente colapsó el gráfico no muestra 2019 ya hoy en el 2019 de marzo hay menos de un millón de barriles de petróleo produciéndose en Venezuela esto obviamente está afectando también la crisis humanitaria el país depende de las importaciones de comida para poder alimentarse y la única fuente que genera esa importación es el petróleo entonces hay una vinculación bien importante en el sector petrolero en ese sentido la deuda externa es otro tema bien bien complejo en 1999 el país debió 37 billones en el 2016 estuvo más 150 billones de dólares en deuda externa ahora esto quiere decir que el régimen en 16 años se endeudó por 117 billones en 16 años esto si lo dividimos por año da un monto de 7.3 billones por año y si lo dividimos por día por año da 20 millones de dólares por día es decir el costo del régimen hacia Venezuela y esto sin contar todos los demás elementos de la economía de la crisis humanitaria solamente de deuda pública estamos viendo que cada día que pasó en estos 16 millones en Venezuela el país se endeudó 20 millones de dólares por día y obviamente es el país con las riquezas petroleras más grandes del mundo para terminar en la parte económica también quiero asegurarme que el GDP está en contexto la economía prácticamente colapsó en los últimos cuatro días se cortó por la mitad y esto tomó cuatro años para cortarla imagínense cómo cuánto demorará para reconstruirla tomará mucho más tiempo en ese sentido y esto obviamente está generando también una crisis profunda en Venezuela rápidamente en el sector de salud yo creo que mis colegas cubrieron casi todo pero aquí hay cifras importantes 55% de médicos profesionales han huido del país 71% de las salas de emergencia no pueden ofrecer servicios regulares en Venezuela al menos 21 personas y este número de nuevo no está actualizado porque hay apagones hoy ayer y hace dos días al menos 21 personas han muerto a causa del apagón solo ayer me enteré que cuatro personas murieron en un hospital porque no tenía luz el hospital es una cifra que está muy por debajo de lo que muestra la realidad como mencioné hay brotes de enfermedades el 90% de los hospitales está reportando una escasez de medicina la mortalidad materna creció 65% y el 79% de los hospitales tampoco tiene un suministro de agua confiable esto de nuevo muestra la crisis humanitaria en Venezuela quiero terminar con estos mensajes sobre la importancia de la ayuda humanitaria en Venezuela lo que sucedió el 23 de febrero fue un evento individual y todo lo que le precedió puede argumentarse que sí que hubo elementos políticos en eso pero eso no quita la prioridad de permanecer de llevar la ayuda humanitaria que tanto lo necesita el pueblo venezolano además que hay legitimidad la asamblea nacional que es la única institución legítima democrática en Venezuela lo pidió y es por eso que varios países en la región están respondiendo en llevar la ayuda humanitaria pero no se ha vuelto a intentar de una manera consistente y aquí es donde quiero dejar el mensaje bien claro la ayuda humanitaria de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela debe ser un esfuerzo constante diario coordinado de la comunidad internacional y es urgente esto es algo que debe seguir llevándose a cabo y materializarse y para terminar quiero dejar un mensaje de que otros métodos existen para llevar ayuda humanitaria en Venezuela yo creo que la OEA puede jugar un rol más importante más protagónico en animar y presionar la apertura de puntos de acceso para la entrega existe la capacidad de esta organización de poder coordinar con grupos en el terreno donde se pueda llevar esa ayuda humanitaria de una manera independiente creo yo que la OEA aquí va a jugar tiene que jugar un rol protagónico y así lo demanda la Asamblea Nacional que de nuevo es la única institución legítima que le queda a Venezuela pero también quiero hablar sobre otros usos alternativos porque estamos viendo estamos en un mundo tecnológico donde estamos hay varias herramientas tecnológicas que están emergiendo y una de esas es el uso de las criptomonedas esta foto que ven a la izquierda son niños que se están beneficiando a diario por donaciones que se están haciendo por criptomonedas criptomonedas es dinero digital y se usa prácticamente como correos electrónicos pero en vez de mandar un mensaje lo que estás mandando es dinero digital la ventaja es que no está pasando por un banco central ni un gobierno tampoco lo controla es directo al individuo y es por ello que hay grupos en el terreno hoy en día operando recibiendo donaciones en criptomonedas donde están usando esas donaciones para distribuir comida y medicina dentro de Venezuela es aquí que esta herramienta tiene mucho potencial de poder ayudar a limitar el sufrimiento de la gente y en CESA ya hemos creado proyectos de investigación sobre este tema y le vemos que hay mucho potencial quiero terminar con esta gráfica esto muestra el uso de la demanda de los bitcoins y las criptomonedas en Venezuela como tienes una economía hiperinflacionaria y hay muchas necesidades la gente se está empezando a usar de una manera orgánica el uso de estas criptomonedas yo creo que la comunidad internacional puede buscar estos nuevos métodos de poder ayudar a la gente hoy en día en Venezuela y estaría contento de contestar cualquier pregunta en ese sentido muchas gracias muchas gracias señor Rendón para terminar con esta sesión del orden del día le ofrezco la palabra al señor Pablo Abrao secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH muchas gracias señor presidente del consejo señor secretario general de Junto señor jefe del gabinete del secretario general secretario de Asuntos Jurídicos señores y señoras representantes de delegaciones embajadores y embajadoras me acompañan en esta presentación el equipo de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana especialmente el equipo de la sección de medidas cautelares como ustedes saben la crisis de derechos humanos que enfrenta el Estado de Venezuela ha sido objeto de especial atención por parte de la Comisión Interamericana la cual ha identificado la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de manera grave y que ha derivado de una grave crisis política social y económica y en general la ausencia del Estado de Derecho en el país como fue señalado por la presidenta de la Comisión Interamericana el pasado 21 de marzo en su presentación del informe anual la Comisión consideró emitir un informe especial en el apartado 4B de dicho informe la Comisión ha reiterado su preocupación por la falta de garantías en las elecciones realizadas en el país lo cual las ha transformado en ilegítimas por el quebrantamiento del principio de separación de poderes por el amante número de muertos en contexto de protestas sociales por las decenas de detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno en graves condiciones de detención represión y restricciones indebidas a la protesta el uso de derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de opositores políticos y prensa crítica así como la obstaculación al ejercicio de derecho de acceso a la información entre otras graves violaciones a sus derechos a lo anterior se ha sumado el desabastecimiento y escasez de alimentos medicamentos agua y en las últimas semanas cortes de energía que han propiciado los brotes de enfermedades y otras afectaciones a la vida a la integridad personal y a la salud de los y las venezolanas en este escenario la comisión ha instalado una sala de respuesta oportuna integrada una sala situacional sobre Venezuela a fin de recabar información y coordinar el uso de sus diversos mecanismos para atender y responder de manera oportuna y eficaz a la grave situación de derechos humanos en Venezuela en este contexto la CIDH elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en el país en 2017 a pesar de no haber sido permitida nuestra entrada este informe está siendo difundido mediante una campaña por los medios sociales a partir de hoy asimismo la comisión elabora cada año un capítulo sobre el país en su informe anual a seguido la situación de manera atenta por medio de comunicados de prensa y de audiencias y su sistema de casos y peticiones uno de los mecanismos de la comisión relevante para la protección de las personas en situación de urgencia ha sido las medidas cautelares estas medidas dictadas de conformidad con el artículo 25 del reglamento se encuentran dirigidas a proteger a personas en una situación de grave urgente riesgo de daño irreparable la confianza de los usuarios y la legitimidad que han dado los estados miembros de la organización al mecanismo es evidente en el incremento exponencial de las solicitudes recibidas la comisión reconoce los esfuerzos emprendidos por los estados para implementar tales medidas su participación en audiencias y reuniones de trabajo de seguimiento la situación de derechos humanos en el país ha afectado gravemente los derechos de las y los venezolanos quienes han recurrido a la CDH solicitando medidas urgentes de protección cada vez más frecuentes en los últimos años la comisión cuenta con 42 medidas vigentes para proteger los derechos de personas en riesgo en Venezuela el cual es el estado respecto del cual la comisión ha otorgado el mayor número de cautelares en lo que va del año además de que la comisión tramita y decide las solicitudes de forma expedita como parte de la estrategia integral para atender la situación del país la comisión activa solicitudes de información periódica sobre las situaciones de riesgo que enfrentan las y los beneficiarios en los últimos dos años se han celebrado 12 reuniones de trabajo para supervisar la implementación de las medidas varias de las medidas cautelares otorgadas han resultado de los hostigamientos y agresiones que han enfrentado directamente líderes visibles de la oposición la comisión ha valorado en algunos casos denuncias de malos tratos o torturas en condiciones de detención y declaraciones de estigmatización por parte de altas autoridades que generan un clima de animadversión propicio para la afectación a sus derechos entre los beneficiarios se encuentran Leopoldo López su familia integrante del partido Voluntar Popular Julio Borges Tomás Guanipa Luis Florido y José Guerra en su momento presidente y diputados de la Asamblea Nacional Enrique Capriles líder del partido Primero Justicia Williams Dávila en su momento diputado por el Estado de Mérida y Juan Carlos Requences Martínez del partido político Primero Justicia y entonces diputado de la Asamblea Nacional Tras haberse realizado un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones para la realización de elecciones libres y justas la comisión alertó sobre la profundización del debilitamiento institucional Esta situación repercutió en la situación de riesgo de los líderes políticos y en particular la comisión pudo constar que dicha situación de riesgo se focalizó en enero de 2019 en la figura de Juan Guaidó quien en su condición de presidente de la Asamblea Nacional juramentó como presidente encargado del Estado La comisión otorgó las medidas cautelares en 25 de enero de 2019 a favor de Juan Guaidó teniendo en cuenta el contexto de gran augidez política y profunda convulsión social que llevó a la movilización de miles de personas en las calles de Venezuela donde se produjeron serios hechos de violencia los elementos aportados denotaban una alta tensión en torno de las actuaciones realizadas precisamente en relación con la situación del beneficiario quien fue detenido temporalmente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia el 13 de enero de 2019 de manera irregular sin contar con medidas de protección alguna desconociéndose durante un tiempo su paradero A pesar de que la comisión solicitó a las autoridades nacionales de Venezuela proteger su vida e integridad no ha recibido respuestas del Estado Lo anterior no obstante está vencido el plazo otorgado en la resolución y que tras recibir información sobre amenazas de muerte que habrían realizadas en contra de él y sus familiares el 27 de febrero la comisión reiteró y requirió nuevamente información al Estado La comisión ha decidido ampliar el día de hoy esta medida cautelar para proteger a Roberto Marrero director de despacho de Juan Gaidó y Sergio Vergara diputado de la Asamblea Nacional Lo anterior luego de que tomó conocimiento del ingreso violento de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia el 21 de marzo de 2019 en horas de la madrugada para llenar la vivienda del señor Sergio Vergara y también las circunstancias que rodearon la detención del señor Marrero cuyo paradero no fue conocido durante su tiempo La CDA te instó al Estado a dotar medidas necesarias para proteger los derechos de la vida e integridad personal y garantizar su seguridad En el contexto actual existe una especial situación de riesgo para personas del sector castrense en tan solo este año la comisión ha otorgado medidas cautelares individuales para proteger de siete personas que se han identificado como militares Asimismo la comisión otorgó una medida cautelar para proteger a todas las personas militares y civiles detenidas en la dirección general de contrainteligencia militar La comisión tomó en cuenta que los alegatos de torturas y malos tratos por parte de funcionarios a cargo de la custodia de estas personas así como una serie de deficiencias estructurales como la ausencia de ventilación y luz solar y la falta de acceso a alimentos y agua durante periodos de tiempo presuntamente como represalia o castigo La comisión ha solicitado al Estado asegurar que sus agentes respecten los derechos de los beneficiarios absteniéndose de incurrir en cualquier forma de tortura o tratos inhumanos crueles y degradantes y posibilita el acceso a un tratamiento médico adecuado para las personas privadas de la libertad que así lo requieran Las personas defensoras y los periodistas también han sido objeto de protección Por ejemplo la comisión cuenta con medidas otorgadas a favor de integrantes de la organización Foro Penal Venezolano y del programa venezolano de educación Acción en Derechos Humanos Provea La comisión también otorgó medidas a favor de Pedro Patricio Jaime Scriolo quien fuera privado de su libertad tras haber realizado una publicación en la red social Twitter La comisión supervisa así mismo la medida vigente a favor de Luis Ortega Díaz entonces fiscal general de Venezuela Las medidas cautelares también han sido otorgadas para quienes se encuentran en una situación de extrema situación de vulnerabilidad debido a la falta de acceso a medicamentos y insumos hace apenas unos días con motivo de la falta de acceso a un tratamiento adecuado de salud materna que habría repercutido en el fallecimiento de mujeres y recién nacidos asimismo en el contexto actual la comisión otorgó una medida a favor de indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco y Urruani quienes del lado frontera de Venezuela y aguardando el ingreso de ayuda humanitaria enfrentaron diversos actos de violencia y la muerte de al menos cuatro miembros de ese pueblo y tres personas más las medidas cautelares otorgadas son reflejo de la grave violación a la que están expuestas los y las venezolanas la cual se ha agudizado ante la grave crisis política social y económica actual si bien el Estado de Venezuela se ha presentado y participado en sus últimos periodos de sesiones no ha aportado información a las solicitudes de información realizada en relación con la implementación de las medidas durante el presente año la falta de respuesta representa una profunda preocupación para la Comisión pues además que el Estado puede llegar a ser responsable internacionalmente en casos de materializarse la situación de riesgo se trata de situaciones donde están en riesgo eminente derechos tan esenciales para la dignidad humana como son la vida e integridad personal cuyo respeto y garantía son elementos indispensables para un Estado democrático la Comisión insta al Estado de Venezuela a implementar las medidas cautelares otorgadas y garantizar los derechos de las y los venezolanos muchas más gracias muchas gracias señor Pablo Abrau secretario ejecutivo de la CIDH esta presidencia les agradece a todos los expositores las presentaciones realizadas hoy en día y para continuar en el punto 3 vamos a esperar a que los señores expositores se retiren de la mesa gracias De acuerdo con el orden del día, a continuación el Consejo Permanente entrará a considerar el proyecto de resolución Ayuda Humanitaria en Venezuela, el cual se encuentra contenido en el documento CP barra DOC 5489 barra 19 y ha sido presentado por la Misión Permanente de Colombia con el copatrocinio de las Misiones Permanentes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Perú. Debo informar a la sala que la Misión Permanente del Uruguay ha presentado una propuesta de modificación a dicho proyecto de resolución, la cual se encuentra contenida en el documento CP barra DOC 5491 barra 19. Ofrezco la palabra en primer lugar a las delegaciones que han presentado el proyecto de resolución Ayuda Humanitaria en Venezuela. Posteriormente ofreceré la palabra a la delegación de Uruguay, que ha presentado una propuesta de modificaciones a dicho proyecto de resolución. Es así que tiene la palabra la delegación de Colombia, embajador Ordóñez. Gracias, presidente. La Misión Permanente de Colombia presentó el proyecto de resolución Ayuda Humanitaria en Venezuela con los copatrocinios de las Misiones Permanentes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú y Costa Rica. El pasado 25 de marzo de 2019, tal proyecto de resolución dice lo siguiente, lo hago, hago un resumen y una referencia sucinta de lo contenido en el proyecto. Primero, recuerda que la resolución 1095 de 23 de febrero del 18 solicitó a las autoridades venezolanas la implementación de las medidas necesarias para evitar el deterioro de la situación humanitaria. Considera que la crisis política, económica, social y humanitaria ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de sus habitantes y ha generado gigantescos flujos migratorios. Observa igualmente con preocupación que el cierre de las fronteras con Brasil y con Colombia por parte de Venezuela impiden que la población, especialmente los más vulnerables, obtengan alimentos, medicamentos, tratamientos médicos y oportunidades educativas y reitera como punto final de la parte considerativa su preocupación por el colapso del sistema de salud venezolano. Y en la parte resolutiva, en el punto primero, reitera su llamado a que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, según se estableció en la resolución 29-29 del 2018. En el punto segundo, anima a los Estados miembros, a los observadores permanentes y a las organizaciones internacionales a continuar apoyando e implementando las medidas para atender la crisis humanitaria venezolana. En el punto tercero, insta a las instituciones políticas venezolanas, en especial a las fuerzas militares y de policía para que se abstengan de impedir o mejor, de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Y en el cuarto punto, que es el punto final de la resolución, acoge la declaración sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela del Comité Jurídico Interamericano, que señala cómo la necesaria ayuda humanitaria enviada a la República Bolivariana no viola el principio de no intervención. Esas son las consideraciones o ese es el proyecto de resolución que está sometido a consideración del consejo, lo cual pido que se apruebe inmediatamente. Muchas gracias. Gracias, embajador Ordóñez. ¿Han solicitado la palabra el embajador de Uruguay? ¿Es punto de orden, embajador? Sí, señor presidente, sí. Queremos agradecer la presentación realizada por el señor representante de Colombia de la propuesta. Si lo entendimos correctamente, señor presidente, usted hizo referencia que la delegación de Uruguay, como lo hicimos formalmente, presentó modificaciones con relación a este proyecto. Entonces, nos parecería, señor presidente, lo que queremos plantear. Dado que usted dijo que íbamos a intervenir después de la presentación, nos parece que el señor embajador de Colombia claramente ha hecho la presentación, sin prejuicio de que obviamente todas las delegaciones pueden intervenir, pero para una cuestión de paridad nos parecería que nos gustaría hacer una breve intervención ahora para presentar las modificaciones que la Cancillería Uruguaya desea realizar a los efectos que también en sus intervenciones eventualmente las demás delegaciones también puedan considerarlo. Nos parece solamente que es una cuestión de paridad, señor presidente, en la presentación de las distintas ideas sobre este tema que a todos nos preocupa. Gracias. Antes de darle el punto de orden a la embajadora de Costa Rica, planteamos que se le iban a dar las palabras a las delegaciones que presentaban. Y por eso también se dijo que Colombia y luego Uruguay. Entonces, ya Colombia hizo la presentación de la propuesta de resolución. Agradecería que en ara de darle continuidad y fluidez al orden del día, continuáramos. Pero, señora embajadora de Costa Rica, punto de orden. Gracias, señor presidente. Nada más para confirmar lo dicho por el señor embajador de Colombia que Costa Rica desea sumarse a los países copatrocinadores de esta resolución. Muchas gracias. Correcto, eso queda registrado en las actas. Entonces, quisiera que, por favor, dejemos hablar a la delegación del Uruguay, que es la otra que hizo una presentación de modificaciones. Embajador Hugo Cairus, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la finalidad de contribuir a que el proyecto propuesto por diversas delegaciones copatrocinadoras pueda ser acompañado por Uruguay y generar consenso, la Cancillería uruguaya trabajó en la formulación de modificaciones, enmiendas, para hacer más equilibrado el texto. En ese sentido, señor presidente, en el día de ayer, esto es, en el mismo día de presentado el proyecto de resolución por diversas delegaciones que lo copatrocinan, Uruguay presentó el proyecto que se ha distribuido formalmente con modificaciones propuestas para que también puedan ser consideradas por el Consejo Permanente. En las modificaciones presentadas por Uruguay, señor presidente, se ha incluido una mención a la resolución 46 barra 182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1991 que ya ha sido mencionada en otras diversas resoluciones de la OEA relativas a la promoción y respeto del derecho internacional humanitario a través de la cual se acordó que, y esta es una decisión de Naciones Unidas aprobada por todos los países, la asistencia humanitaria debe proporcionarse de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad y con el consentimiento del país afectado. Asimismo, en las propuestas realizadas se han incorporado diversas sugerencias de redacción tendientes, como se señalara anteriormente, a contribuir a lograr un texto más equilibrado. Señor presidente, en este caso, y dado tratarse de modificaciones, enmiendas, se considera que es de aplicación el artículo 62 del reglamento del Consejo Permanente, el cual establece, y cito textualmente, las enmiendas se someterán a discusión y a votación, antes de votarse la proposición que tiendan a modificar. Fin de la cita. En ese sentido, señor presidente, Uruguay desearía escuchar a las demás delegaciones al respecto. Muchas gracias. Gracias, embajador Cairus. ¿Tiene la palabra la delegación de la Argentina? Gracias, señor presidente. Sin perjuicio de solicitar la palabra nuevamente más adelante, en esta oportunidad es para solicitar que la República Argentina figure como un copatrocinante más de la resolución presentada por Colombia. Gracias. Gracias. Quedará registrado en actas. Tiene la palabra la delegación de Guatemala. Gracias, señor presidente. La delegación de Guatemala se suma también como copatrocinador del proyecto de resolución presentado por Colombia, ayuda humanitaria en Venezuela. Gracias. Gracias a la delegación de Guatemala. Tiene la palabra la delegación del Canadá. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sin perjuicio de hacer uso de la palabra más adelante, pido que se vote, de acuerdo al reglamento, las enmiendas presentadas por Uruguay y después se procede a la votación de la resolución presentada por Colombia y copatrocinada por otros países, entre ellos Chile. Gracias. Gracias. La delegación del señor embajador de Chile ha pedido la votación y entonces recurrimos al párrafo 60, al artículo 60, perdón, que nos expone que se pondrán a votación las proposiciones presentadas con las enmiendas que hubieran sido propuestas. Después que el presidente haya anunciado la iniciación de la votación, ningún representante podrá interrumpirla salvo para una cuestión de orden relativa a la forma misma en que se está efectuando la votación. Por lo tanto, vamos a votar entonces la aplicación del artículo 42, 62, perdón, embajador de Uruguay. Señor presidente, solo para llamar la atención de que hay diversas delegaciones que han solicitado la palabra. Nos parecería que debería escucharse a las delegaciones primero y cerrado el debate, es decir, luego de darse la discusión, en todo caso procederse como se ha señalado por el señor embajador de Chile, pero me da la sensación, señor presidente, que recién comenzamos la sesión y correspondería por de pronto dar lugar a las intervenciones de las delegaciones y luego, sí, el artículo que usted dice, el artículo 60, que comienza diciendo cerrado el debate. El debate, señor presidente, acaba de comenzar, de hecho hay diversas delegaciones que se han anotado, diríamos que debería respetarse a las intervenciones o a las delegaciones que han solicitado, las que quieran intervenir y luego sí proceder de la forma correspondiente. Gracias. No, de acuerdo. Esta presidencia plantea que si no hay objeciones a lo planteado por el embajador Urukairus del Uruguay, procederemos así. Punto de orden de la delegación del embajador de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Under article 62, the amendments were presented. They were explained. We would ask for a vote as to the adoption or rejection of the amendments and then proceed to the underlying resolution. So we object to having a discussion as to the amendments since they were presented. We would ask at this point, as it was requested by Chile, for a vote as to the underlying amendments to the resolution and then an introduction and a vote on the resolution itself. Dado esta petición entonces, aplicando el artículo 62, las enmiendas se someterán a discusión y a votación y antes de votarse la proposición que tienda a modificar, no se considerará como enmienda una proposición… El 60. Bueno, quería leer lo que eran las modificaciones. Entramos a la aplicación del artículo 60, por lo tanto, esta presidencia decide que lo haremos nominalmente. Argentina, ¿usted ha solicitado la palabra o no? Le recuerdo que la votación ha iniciado y vamos a votar las modificaciones presentadas por la República Oriental del Uruguay. Con su permiso, señor presidente. Le rogaría que antes de iniciar la votación aclarase el sentido del voto, ¿verdad? O el sí o el no, ¿a qué corresponde? Desde mi humilde punto de vista, sería por el rechazo o la aceptación de la enmienda. Gracias. Mi estimada embajadora, precisamente iba a anunciar con qué país iniciábamos y qué es lo que íbamos y cómo votar. Gracias, mi querida embajadora. Iniciamos la votación con Trinidad y Tobago y se votará sí o no en abstención a la propuesta hecha por la representación, delegación de la República Oriental del Uruguay. Gracias. Gracias. Trinidad y Tobago. Thank you. Thank you, minister. Abstine. Uruguay. A favor de las enmiendas. A favor. Venezuela. En contra. Antigua y Barbuda. Yes. Argentina. Yo quisiera de nuevo tener una aclaración de qué significa votar a favor y qué significa votar en contra antes de emitir mi voto. Muchas gracias. De las modificaciones expresadas y expuestas por el embajador Hugo Cairo, la delegación de Uruguay. Sí, no o abstención. Voto no, es decir, en contra de la enmienda. Gracias. Bahamas. Abstine. Barbados. Yes. Belize. Accept. Accept. Yes. Bolivia. Abstine. Abstine. Brasil. No. Canadá. Contra. Contra. What? Contra l'amendement. Sí o no. Which means no in French. Gracias. Chile. En contra de las enmiendas. Colombia. No. En contra de las enmiendas. Costa Rica. No. Dominica. Ausente. Ecuador. No. El Salvador. Abstención. Estados Unidos. No. Grenada. Absente. Guatemala. No. Guyana. Abstine. Haití. No. Honduras. Honduras. Jamaica. No. México. Sí. Nicaragua. No. Panamá. No. Paraguay. No. Perú. No. República Dominicana. No. Sanquitza. Nevis. Abstine. Santa Lucía. No. San Vicente. Ande Granadis. No. Suriname. Abstine. El señor secretario general junto va a informarles los resultados de esta votación. Gracias. El señor secretario general junto va a informarles los resultados de esta votación. Gracias, señor presidente. The results of the voting on the proposal of Uruguay are as follows. In favor, five. Against, twenty. Seven abstain. And two delegations are absent. Thank you, Mr. Chairman. Trinidad y Tobago tiene la palabra. Argentina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, habiéndose procedido, conforme al artículo 62, a votar la enmienda presentada por Uruguay y teniendo su resultado, solicito que se pase inmediatamente a votar la propuesta presentada por Colombia de la misma manera. Gracias. Precisamente eso es lo que iba a corresponder cuando pidieron la palabra. Ahora procederemos a la votación de la resolución presentada por Colombia. Por lo tanto, esta presidencia sugiere que lo hagamos nominalmente. Iniciaremos con Paraguay y nuevamente es sí o no o abstención a la propuesta presentada por Colombia y otras delegaciones. No. Paraguay. Paraguay. Perú. Sí. República Dominicana. Sí. Sanquitse Agnevis. Abstain. Santa Lucia. Santa Lucia. San Vincen de Granadas. No. Suriname. Abstain. Trinidad y Tobago. Abstain. Uruguay. No. Venezuela. No. Antigua y Barbuda. No. Argentina. Sí. Bahamas. Yes. Barbados. Abstain. Belize. Abstain. Bolivia. Abstinción. Brasil. Sí. Sí. Canadá. Sí. Chile. Sí. A favor. Colombia. Sí. Costa Rica. Sí. Dominica. Dominica. Ausente. Ecuador. Sí. El Salvador. Ascensión. Estados Unidos. Yes. Grenada. Ausente. Guatemala. Sí. Guyana. Yes. Haití. Oui. Honduras. Sí. Jamaica. Yes. México. Abstención. Nicaragua. No. Panamá. Sí. El señor secretario en el adjunto informará a la sala los resultados de esta elección. Gracias. No, 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 no. No. No, no. Thank you, Mr. Chairman. The results of the voting on the proposal of Colombia and other delegations, is as follows. En favor de la Proposal 19, contra la Proposal 5, hay ocho abstenciones y dos delegaciones que están abstenidas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario en adjunto. Esta presidencia declara aprobado el proyecto de resolución Ayuda Humanitaria en Venezuela contenido en el documento CP barra DOC 5489 barra 19. Aprobado. Continuando con el orden del día, pasamos al punto número cuatro de nuestro orden del día y abrimos el espacio correspondiente a los comentarios de las delegaciones de los estados miembros. Tiene la palabra el señor embajador del Brasil. Gracias, señor presidente. Yo gustaría inicialmente de agradecer los convidados que se presentaron inicialmente por las abrangentes y instigantes apresentações que fueron feitas. Estos elementos, trazidos por los especialistas, fueron expuestos con conocimiento, con mucha clareza y ciertamente enriquecen el debate de este Conselho. Evidencian, además, la gravidad de la crisis en Venezuela. Es una crisis que nos choca por su abrangencia, pero también nos choca porque es evitable, principalmente en relación al su aspecto humanitario. La obstinación del régimen de Nicolás Maduro en impedir el ingreso de la ayuda humanitaria es un sinal claro de que la superación del sufrimiento de la sociedad venezolana solamente podrá ocurrir cuando cessar la usurpación del poder por el gobierno ilegítico. De lo mismo modo, la recuperación económica, tan pronto se encerra y esta usurpación, será essencial para la reconquista de la autonomía del pueblo venezolano. Señor presidente, el Brasil sigue determinado, juntamente con los demás países miembros del Grupo de Lima, a presionar por el fin de la sistemática violación de derechos humanos en la Venezuela. La ansia de Nicolás Maduro por perpetuar-se en el poder no puede sobreponerse la obligación de garantir los derechos humanos a la población, sobre todo a los más vulnerables, como los enfermos, las niños y los idosos. Es imposible ficar alheio al comunicado conjunto de la Comisión Interamericana de Direitos Humanos y de la Relatoria Especial sobre Direitos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, publicado en el último día 22 de marzo sobre las consecuencias de la falta de electricidad y de acceso a agua potable durante el apagado ocurrido entre los días 7 y 13 de la siguiente mes. Esta es una situación gestada por la negligencia y por la incompetencia del régimen legítimo, que provocó la perda de vidas humanas y aceleró la deterioración de servicios de salud en Venezuela. Responsabilizamos exclusivamente la dictadura venezolana por el colapso del sistema eléctrico. Señor presidente, diante de esta situación, gostaria de expresar el reconocimiento a Colombia por haber tomado la iniciativa de presentar, perante este Conselho, el proyecto de resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela. Con convicción y sentido de responsabilidad, el Brasil sumó a su iniciativa como copatrocinador de la resolución que consideramos y aprovamos hoy. Es urgente el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. Los venezolanos deben tener acceso desimpedido a comida y medicamentos y ser libres para entrar y salir del país, inclusive para buscar mejores servicios médicos hospitalarios y frequentar escuelas en las zonas fronterizas con el Brasil y con la Colombia. En este sentido, encarecemos a toda la comunidad internacional, en especial a todos los miembros de este Conselho, que sigamos vigilantes a lo que se pasa en Venezuela. Señor presidente, no puedo tampoco dejar de reiterar una vez más y hasta cuando sea necesario la urgencia del restablecimiento de la democracia y los derechos individuos en Venezuela. Apenas en un sistema democrático es posible la libertad de expresión, el fin de la perseguición política, las detencións arbitrarias y la tortura. En la semana pasada, fuimos nuevamente instados a levantar nuestra voz contra la arbitrariedad del régimen usurpador. El sequestro y detención ilegal en 21 de marzo de Roberto Marrero, chefe de gabinete del presidente encarregado de Venezuela, fue más un atentado contra el Estado de derecho y las libertades individuos, situación que no puede más ser tolerada. El Brasil y los demás países miembros del Grupo de Lima rejeitamos y condenamos vehementemente este acto de intimidao contra las fuerzas políticas que buscan, de manera pacífica y por meios legítimos, el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El Brasil exige la liberación imediata del señor Marrero. Nos juntamos a los términos de las cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Direitos Humanos. El Brasil adverte el gobierno ilegítimo sobre su irresponsabilidad cuanto a la seguridad y la integridad física, no solo del señor Marrero, sino también del presidente Guaidó, y de sus familiares y de sus asesores. Demandamos, aún, el fin de la hostilidad a los manifestantes venezuelanos, bien como las prácticas sistemáticas de detención arbitraria y de tortura en Venezuela. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador de Brasil. Tiene la palabra el señor embajador de Estados Unidos. Thank you. Mr. Chairman, thank you very much for convening today's special session of the Permanent Council to consider recent events in Venezuela, as well as a worsening humanitarian crisis. We would like to thank the various experts who have provided us with such compelling data and testimony. Their presentations should spur us all to take meaningful action. Let me begin by stressing that the United States remains deeply committed and concerned about the dire conditions facing the people of Venezuela, both inside their country and throughout our region. Millions of refugees and migrants continue to stray already thin social safety nets and health and education systems in receiving countries. With this in mind, the United States commends the important steps governments of the region have taken to coordinate a regional response to the crisis, most recently in Quito, and to ensure coherent and whole-of-government responses. In recognition of the enormous scope of the crisis, the United States continues to urge additional contributions from donors to international organizations. With respect to food insecurity, in particular, it's astounding that upwards of 3.7 million Venezuelans are malnourished, according to the joint report by the FAO and other UN agencies. As we heard today, these heightened levels of food insecurity are a direct result of the Maduro regime's strict control over food distribution within the country. The former regime used hunger as a selective distribution of food to control its people. Access to the CLAP food distribution program, public housing, and similar levers of state manipulation to electoral ends must be depoliticized and dismantled immediately. Fortunately, Mr. Chair, the U.S. can play a key, the OAS can play a key role in addressing the root cause of the humanitarian crisis in Venezuela. Most importantly, the OAS can lend technical assistance to help rebuild responsive and inclusive institutions. To this end, I want to highlight the International Humanitarian Assistance Conference, organized by a legitimate Guaido government and held here at the OAS on February 14th. During that conference, representatives from over 30 countries from all over the world offered pledges of more than 100 million dollars in humanitarian assistance. It was a clear and powerful signal of the growing international support for Interim President Guaido and his efforts to address the staggering needs of the Venezuelan people. The contrast between the Guaido government and the Maduro regime cannot be more stark. One is seeking help for their starving people. The other is using violence to block humanitarian assistance rather than admit the bankruptcy of their corrupt system. That is why we must work to urgently adopt the text tabled for today's session in Colombia. And I am proud of this institution for having support it. For our part, the United States is answering Interim President Guaido's call to help the people of Venezuela. As Secretary Pompeo stated, the U.S. will mobilize and transport humanitarian aid, medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. However, the United States' ability to provide humanitarian aid in Venezuela has been restricted by the Maduro regime's continued denial of the crisis and refusal to allow unfettered international assistance to reach the people in need. Nevertheless, we will continue to determine ways we can support the people of Venezuela during this humanitarian crisis. And we will ask other nations to do the same. Since fiscal year 2017, we have dedicated over $152 million in humanitarian assistance to help countries in the region cope with the arrival of Venezuelans. And to mitigate the effects of the crisis with food, health, and other emergency assistance. Complementing this humanitarian assistance is another $43 million in economic and development funding. This brings the total United States contribution to the regional response to over $195 million. We also deployed the U.S. naval ship, USNS Comfort, to the region to provide medical care to both Venezuelans and the communities hosting them. Turning to more recent events, the United States also strongly condemns the recent raids by the Maduro Security Service and the detention of Roberto Marrero, Chief of Staff of Interim President Guaido, and Luis Aguilar. We call for their immediate release. These arrests are just one more example of the former Maduro regime's violation of human rights and their desperate attempt to intimidate the legitimate democratic Guaido government. There are betting on the repressions and a cynical attempt to hold on to power. These arrests violate both of the OAS core principles, and we cannot stand idly and let this happen. On March 26, just yesterday, the United States hosted a panel on the margins of the Human Rights Council in Geneva denouncing Maduro's use of violence, repression, and intimidation against political opponents. The United States will work with the OAS, the Lima Group, and all supporters of Venezuelan democracy around the world to respond forcefully to these arrests. There will be consequences for the actions of the former Maduro regime to repress democracy and violate the human rights. Mr. Chairman, we have also heard OAS member states and delegations speak eloquently about the importance of non-interference by foreign countries in the affairs of Venezuela. OAS member states have rightfully emphasized that Venezuelans should follow its constitutional process and the rule of law to maintain a democratic government. We have heard that Venezuelans should decide their future, the future of Venezuela. It is in that spirit that I take the floor to strongly condemn the deployment of Russian aircraft and military personnel in Venezuela on March 23rd. The deployment is a reckless escalation of a dangerous situation. In addition, Russia is not alone. Cuban military and intelligence officers have been propping up Nicolas Maduro for years. And they have taken on an even larger role now to protect the crumbling former regime. As the OAS General Secretary publicly noted under Article 187 of the Venezuelan Constitution, the National Assembly shall authorize the operation of Venezuelans military missions abroad or foreign military missions within the country. The National Assembly has not authorized the presence of these Cuban and Russian military forces inside of Venezuela. These deployments are a clear violation of the Venezuelan Constitution. In contrast, the United States stands with the vast majority of countries in Latin America in supporting democracy in Venezuela, as expressed by the will of the people. As the OAS Permanent Council has itself recognized, the National Assembly is the only democratic institution remaining in Venezuela. On January 23rd, Juan Guaido, President of Venezuela's National Assembly, was sworn in as Interim President of Venezuela for Articles 233, 333, and 350 of the Venezuelan Constitution. He is the legitimate President of Venezuela. In addition, the OAS General Assembly condemned the May 2018 presidential elections as lacking legitimacy and failing to meet international standards. The OAS Permanent Council further decided not to recognize Maduro's second term on January 10th. I call on all OAS member states to vigorously protest the arrival of the Russian military personnel and the continuing presence of Cuban agents in Venezuela. These foreign military forces are unconstitutional, and they are the only ones that repress the legitimate aspirations of the Venezuelan people. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ambassador Trujillo. Thank you, Ambassador. Tiene la palabra la señora embajadora de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica como país copatrocinador de la convocatoria de esta sesión resalta la valiosa información brindada por los distinguidos invitados, la señora Bisidi Méntez. Perdón, ha pedido punto de orden, pero no tiene derecho todavía, va a disculparme, después le vamos a dar la palabra, ¿de acuerdo? Tiene la palabra el señor embajador de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica, reitero, permítame, que como país… Costa Rica, como país copatrocinador de la convocatoria de esta sesión, quisiera resaltar la valiosa información brindada por los distinguidos invitados, las señoras Vizidi, Mendelssohn Forman y los señores Abrao, Smolanski y Rendón, quienes nos ratifican una vez más que conforme avanza el tiempo, la situación en Venezuela no hace más que agravarse, dejando una amplia estela de dolor, agonía y desolación entre los venezolanos. Costa Rica sigue atenta a la situación venezolana no sólo en los foros multilaterales, sino a lo interno del país por la gravedad y las consecuencias que esta crisis está generando en el continente. En su segunda sesión de trabajo de 2019, la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario abordó el tema desde esta visión y con la participación de expertos nacionales e internacionales que hicieron un análisis histórico y geopolítico de las causas y consecuencias de la situación que se vive actualmente en ese país sudamericano. Costa Rica, al igual que otros países del continente, se ha solidarizado con los millones de venezolanos afectados por el apagón que se dio en ese país por varios días y que cobró más de 18 víctimas en hospitales y clínicas como consecuencia de la falta de suministro eléctrico. Un apagón que se ha repetido esta semana sin que haya indicios de mejoría, muy por el contrario, pareciera que esta situación se agrava. Lo que sucede en Venezuela no hace más que confirmar la existencia y la magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer. Costa Rica se congratula por la aprobación esta mañana de la resolución presentada por Colombia y compatrocinada por mi país y otros Estados miembros y reitera su vehemente llamado para que se permita y concrete, mediante el concurso de la comunidad internacional, la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela de manera segura, efectiva, coordinada y con respeto por parte de todos los actores de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa. Ya no es posible esperar más. Señor presidente, Costa Rica manifiesta su condena por la detención ilegal del señor Roberto Marrero, funcionario de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe del despacho del señor presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Censuramos firmemente los allanamientos ilegales realizados en la residencia no solo del señor Marrero, sino también del señor Sergio Vergara González, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, que constituyen una flagrante violación de su inmunidad y fuero parlamentarios y una actuación injustificable en contra de la institucionalidad democrática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Costa Rica, como nación democrática y respetuosa de los derechos humanos, reitera su reproche de cualquier acto de amedrentamiento e intimidación en contra de la Asamblea Nacional venezolana como órgano constitucional y legítimamente electo en Venezuela y condena cualquier acción que afecte la integridad física de todos sus miembros, sus familias y colaboradores. Además, exigimos al régimen de Nicolás Maduro plenas garantías de libertad y respeto a la integridad personal del presidente encargado, Juan Guaidó, a los miembros de la Asamblea Nacional y a sus familiares. Finalmente, reiteramos nuestro apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional y ratificamos nuestro compromiso con el pueblo venezolano en su búsqueda de una solución pacífica a la crisis que afecta a su país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Quisiera explicarle al país observador de Rusia que es cuando terminan de intervenir todos los países que le da derecho de palabra de acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación del Perú. Gracias, señor presidente. En la República Bolivariana de Venezuela asistimos a un proceso lamentable para el hemisferio. Copamiento de los poderes públicos, eliminación inconstitucional y por la fuerza de las competencias constitucionales de aquellos a los que el régimen de turno no controla, que como todos sabemos en este caso es la Asamblea Nacional. Restricción de las libertades públicas, persecución y hostilización de la oposición, detención arbitraria de sus dirigentes, malos tratos, torturas, creación ad hoc de imputaciones son algunos de los múltiples hechos que configuran este proceso y que en días pasados tuvo un nuevo y lamentable capítulo con la detención arbitraria del señor Roberto Marrero y el allanamiento de la residencia del diputado Sergio Vergara. Estos deplorables métodos han sido experimentados en la región en otras oportunidades en su historia, pero a diferencia de décadas pasadas, ahora los países que integramos esta organización somos conscientes que el mantenimiento de la democracia representativa, con sus elementos esenciales y sus componentes fundamentales de respeto a los derechos humanos claramente definidos en la Carta Democrática Interamericana, son un asunto de interés hemisférico. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, tal como lo establece el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana. En Venezuela, el régimen ilegítimo suma a su práctica dictatorial una crisis económica y social, una verdadera crisis humanitaria negada por el régimen con el único fin de mantenerse en el poder. Basta ver la magnitud de la diáspora venezolana para apreciar la profundidad de la crisis y los estragos que causan la población venezolana. En lugar de procurar aliviar la situación de los ciudadanos, el régimen cierra las fronteras y niega el ingreso de la ayuda humanitaria. Y lo hace porque el objetivo de sus acciones no es el pueblo venezolano, sino mantener el poder ilegítimo a toda costa. El Perú reitera su condena a las acciones del régimen de Nicolás Maduro, destinadas a impedir el ingreso de la ayuda humanitaria internacional, y expresa su pleno apoyo a la resolución sobre la ayuda humanitaria en Venezuela que acabamos de aprobar. El Perú reitera así mismo su enérgico rechazo y condena al hostigamiento a los demócratas venezolanos y a las prácticas sistemáticas de la detención arbitraria y de la tortura en Venezuela. Estos actos ilegales y profundamente antidemocráticos son propios de un régimen ilegítimo, situación en la que están sus autoridades desde el 10 de enero, como este mismo Consejo lo ha establecido. Demandamos la inmediata liberación del señor Roberto Marrero y de todos los presos políticos y el cese de las acciones de intimidación contra los opositores al régimen ilegítimo. Reafirmamos el apoyo al presidente Encarado Juan Guaidón y a sus representantes en países y organismos multilaterales, y renovamos nuestra convicción de que únicamente elecciones libres, justas y transparentes permitirán el retorno a la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación del Perú. Tiene la palabra el señor embajador de Chile. Gracias, señor presidente. En los últimos años, millones de venezolanos han debido abandonar su país en búsqueda de sobrevivencia, con destino hacia otros países de Sudamérica. La cifra de inmigración venezolana, como se nos ha señalado, ya es cercana a la que ha producido el conflicto armado en Sirio y superior a la que se ha generado desde Sudán del Sur. Esta realidad solo se verá grabada, pues se estima que, de continuar la grave crisis humanitaria en Venezuela, para fines de este año el número de desplazados se habrá elevado a más de cinco millones de personas. señor presidente, la crisis humanitaria crece, se complica y mantiene a millones de venezolanos en una situación de auténtica emergencia, por lo que debemos actuar en consecuencia. Es imperioso. La ayuda debe llegar a quienes más lo necesitan. Señor presidente, los hechos se muestran evidentes. La población venezolana está sobrepasada por los apremios de la escasez, el racionamiento y ahora la falta de energía eléctrica, el colapso de energía eléctrica hoy en Venezuela. Suscribimos plenamente y agradecemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 22 de marzo pasado, que es elocuente en el tema. El régimen de Maduro, mientras rechaza que se hable de una crisis humanitaria y se empeña en negarla, esgrimiendo insólitas excusas que insultan no solo a la inteligencia de su pueblo, sino también a la comunidad internacional. No conforme con ello, el régimen ha dado un paso más en su escalada represiva, deteniendo arbitrariamente el pasado jueves al jefe de despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero. Suscribimos plenamente y pedimos el respeto a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las fuerzas represoras del régimen de Maduro parecen estar desatadas y sin control, agravando el terror, la injusticia y la miseria. Exigimos el cese del hostigamiento hacia quienes luchan por restaurar la democracia en Venezuela. Las detenciones arbitrarias y la práctica sistemática de la tortura deben terminar de una vez. Reiteramos lo señalado por el Grupo de Lima y demandamos al régimen ilegítimo de Maduro la inmediata liberación del señor Marrero y lo hacemos responsable de su seguridad e integridad física. Asimismo, manifestamos, como también lo ha señalado recientemente el Grupo de Lima, preocupación por el arribo de aeronaves militares rusas en Venezuela y reiteramos nuestra condena a cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad de la región. Por último, señor presidente, quiero reiterar que los estados que respetamos la democracia tenemos la obligación moral de seguir denunciando los atropellos a los derechos humanos en Venezuela y debemos seguir insistiendo en buscar una salida pacífica para la crisis. Asimismo, señor presidente, insistimos que Chile reconoce como únicas autoridades legítimas de Venezuela a la Asamblea Nacional, al presidente Juan Guaidó y a los representantes por él nombrados tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra la señora embajadora del Paraguay. Gracias, señor presidente. También agradezco las presentaciones realizadas por los expositores en el primer bloque de esta sesión. Desde esta organización se ha solicitado a las autoridades venezolanas que se implementen medidas necesarias para evitar el deterioro de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional. A ese efecto, varios países interesados han respaldado la iniciativa de ingresar ayuda humanitaria a dicho país con el propósito de colaborar a mitigar esa situación. El 23 de febrero pasado, el presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, acompañó junto con otros mandatarios desde Cúcuta, en la frontera con Colombia, la entrega de ayuda humanitaria proveniente de Naciones Hermanas. Para nosotros fue un día histórico, puesto que se demostró que la amistad de los pueblos se construye no solamente en defensa de intereses específicos, sino principalmente en defensa de principios y valores. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha obstaculizado el ingreso de esa ayuda internacional al territorio venezolano. El régimen usurpador continúa provocando más crisis política, económica y social, deteriorando la calidad de vida de sus habitantes y aumentando la migración de personas, donde no pueden cubrir sus necesidades básicas, como la prestación de servicios públicos y sanitarios, así como el suministro de alimentos y medicinas. Por todo lo anterior, apoyamos el texto de resolución sometido a aprobación de este consejo, reiterando nuestro llamado a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela y animando a los Estados miembros y a los observadores permanentes a continuar apoyando medidas para afrontar esta crisis. Recibimos complacidos las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y anunciada unos minutos atrás por su secretario ejecutivo. Igualmente, aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro rechazo enérgico a la detención ilegal del señor Roberto Marrero y el allanamiento inaceptable a la residencia del diputado Sergio Vergara. Pedimos que de una vez por todas se hace el hostigamiento hacia la ciudadanía venezolana que promueve el retorno a la democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, señora embajadora. Tiene la palabra el señor embajador del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. El Ecuador considera necesario, por lo que saluda la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar sobre la evolución dramática de la situación humanitaria en Venezuela, tema de la más alta importancia sobre el cual la Asamblea General y este Consejo Permanente se han pronunciado anteriormente en resoluciones como lo acabamos de hacer hace unos momentos y que deben seguir haciéndolo cada vez que corresponda. Mi país expresa y reitera una vez más su más profunda preocupación por la emergencia humanitaria que asola al pueblo venezolano como resultado de la crisis política, económica y social que vive ese país y que ha motivado el éxodo masivo de millones de sus ciudadanos a varios países de la región. La grave crisis humanitaria en Venezuela no hace sino deteriorarse día a día con el consecuente padecimiento de la población, en particular de la más vulnerable. Elio torna imprescindible la movilización urgente de la comunidad hemisférica y mundial. Sobre la base del valor fundamental de la solidaridad en las relaciones internacionales y en especial entre naciones hermanas, varios países han ofrecido ayuda humanitaria para atender los requerimientos esenciales de millones de venezolanos cuya vida y salud se encuentran en grave riesgo. El Ecuador hace un llamado, insta a las instituciones, especialmente a las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que no impidan el ingreso de ayuda humanitaria a su país por ser contrario a la obligación legal y moral que tienen de respetar y proteger los derechos humanos de sus propios compatriotas. La ayuda humanitaria no puede ser ni debe ser rechazada, peor de manera arbitraria cuando existe manifiesta incapacidad de prestar respuesta por parte de las instituciones venezolanas para aliviar el sufrimiento y proteger la vida y salud de las personas, así como para permitir la satisfacción mínima de sus necesidades más básicas. Acogemos entonces con beneplácito la declaración del Comité Jurídico Interamericano de 22 de febrero de 2019, en la que se afirmó que la ayuda humanitaria enviada a Venezuela no viola el principio de no intervención y, en consecuencia, cualquiera fuera el estado de su procedencia debe ser aceptada y distribuida de forma equitativa entre la población venezolana. Esto guarda plena consonancia con la doctrina Roldós consagrada en la Carta de Conducta de Riobamba, según la cual el respeto y la garantía de los derechos humanos constituye norma fundamental de la conducta interna de los estados, que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los estados y que, por lo tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención. El examen de este tema, por lo que agradecemos las exposiciones muy informativas, más alarmantes que se formularon al principio de esta sesión, lleva inevitablemente a encarar las causas de la catástrofe humanitaria que son evidentes. Por ello, el Ecuador reafirma la necesidad del pronto restablecimiento de la democracia representativa en Venezuela como un derecho imposteriable de su pueblo. Ayer, el presidente Lenín Moreno recibió las cartas credenciales del embajador de Venezuela designado por el presidente encargado Juan Guaidó, al que tuvimos el gusto de acoger en días pasados. Reiteramos que, con la amplia aceptación a nivel bilateral de los representantes diplomáticos del presidente Guaidó, este reconocimiento deberá hacerse extensivo en su momento a sus representantes diplomáticos ante organismos internacionales, como es precisamente la OEA. Señor presidente, no podemos dejar pasar esta ocasión sin expresar nuestro más firme condena y reprobación a la detención arbitraria del jefe de gabinete del presidente Guaidó, a los ataques a la caravana del presidente, así como a los intentos de intimidación por parte de colectivos a miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Al exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, rechazamos estos actos desesperados de represión e intimidación propios de un estadio fallido y una vez más insistimos en la más pronta convocatoria a elecciones libres bajo supervisión internacional a cargo del presidente encargado Juan Guaidó. Muchas gracias. Gracias, embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno de la República de Nicaragua reitera su firme apoyo y solidaridad al pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por su presidente Nicolás Maduro, electo constitucionalmente. También respaldamos todos los esfuerzos del gobierno bolivariano y la continuidad de todas las iniciativas diplomáticas de la comunidad internacional encaminados a sentar la base de un diálogo nacional con el fin de lograr entendimiento y convivencia entre las hermanas y hermanos venezolanos. Venezuela, al igual que otros pueblos del mundo, tiene derecho a la paz, a la seguridad, a vivir libre de bloqueos y sabotajes a su economía, tiene derecho al desarrollo y a la prosperidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el señor embajador de México. Gracias, señor presidente. El gobierno de México ha seguido con atención la situación política en Venezuela y ha expresado en varias ocasiones y en diversos foros su preocupación por la situación humanitaria y de derechos humanos que enfrenta la población de ese país. De particular preocupación para mi país es el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del pasado 20 de marzo, en el que señala preocupantes violaciones y abusos a derechos humanos perpetrados en ese país. En ese sentido, México se ha manifestado en favor del ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por conducto de organizaciones internacionales que garanticen los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa, tales como las agencias del Sistema de las Naciones Unidas o el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hacemos espacial énfasis en la importancia de no politizar en ningún sentido la ayuda humanitaria dirigida a la población venezolana. México reitera que no apoyará iniciativas que estén encaminadas hacia fines ajenos al beneficio exclusivo de esa población. Al mismo tiempo, y reiterando el compromiso de México con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, manifestamos nuestro absoluto rechazo ante toda detención arbitraria con fines políticos. Impulsaremos y apoyaremos iniciativas encaminadas a que los venezolanos, en pleno ejercicio de su soberanía, encuentren soluciones pacíficas, dialogadas y negociadas a sus diferencias. Ratificamos nuestra firme voluntad de acompañar cualquier esfuerzo hacia ese objetivo, destacando en este contexto el mecanismo de Montevideo. Señor presidente, finalmente creemos que en esta organización, principal foro político del continente, se ha generado un clima de polarización que nada favorece la solución del conflicto que hoy nos ocupa. Como activos defensores y constructores del multilateralismo y de sus instituciones, hacemos un llamado a mirar con detalle los últimos acontecimientos en la institución financiera del sistema interamericano, para aprender de la experiencia y de los efectos imprevistos de una victoria pírrica de unos y de las acciones de otros. Por el bien de la salud institucional de la OEA, resulta fundamental evitar la tentación de tomar decisiones que pudieran llevar a la parálisis de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra el señor embajador del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay desea realizar una explicación de voto, señalando que a juicio de nuestro país, el texto que fuera presentado por diversas delegaciones copatrocinadoras, hizo imposible acompañar dicha propuesta, que carece de balance y por consiguiente se considera que no contribuye al objetivo propuesto de mejorar la situación del pueblo venezolano. Asimismo, y como se ha expresado en anteriores ocasiones, Uruguay se opone a adoptar proyectos de resolución negociados fuera de los ámbitos formales de la OEA y que se presentan ya acordados, dado que ese proceder atenta contra el funcionamiento democrático de la organización. En tal sentido, Uruguay vuelve a llamar la atención del Consejo Permanente sobre la utilización de prácticas de generación de consensos parciales en grupos informales o bloques que buscan acordar posturas y negociar mayorías fuera del ámbito natural de discusión, como lo es el Consejo Permanente. Tal como se expresó anteriormente por Uruguay, tales actitudes socavan y debilitan el rol del Consejo Permanente, afectando en consecuencia su credibilidad y eficiencia y generando polarizaciones que en nada contribuyen al clima de discusión franca y abierta que se espera de un organismo regional como la OEA. En el mismo sentido, manifestamos la plena disposición del Uruguay a continuar sosteniendo un diálogo permanente con todos los países miembros de la organización, pero también su terminante oposición a la generación de ámbitos paralelos de negociación reñidos con el principio de igualdad soberana de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Cairos. Tiene la palabra la delegación del Canadá. Gracias, señor presidente. I want to start by thanking you for calling this special meeting this morning and providing the opportunity to discuss the latest in terms of the humanitarian situation in Venezuela. I also want to sincerely thank the delegation of Colombia for bringing forward the resolution which was voted on in this assembly this morning. I believe the resolution is a very strong statement for this permanent council to make regarding the need for access to humanitarian assistance being provided to the Venezuelan people. Based on today's presentations and the mounting and plentiful evidence which has been brought to the attention of this permanent council and the international community as a whole, it is quite clear that what Venezuela faces is nothing less than a profound economic, political, and humanitarian crisis. And let there be no doubt, the Maduro regime is entirely and solely responsible for this crisis. Any denial of this sad reality, as my colleague from Chile has already pointed out, is an insult to the intelligence of people around the world. Even worse, the efforts to block entry of international assistance into Venezuela by the Maduro regime is a crime perpetrated against the Venezuelan people. Canada reiterates our recognition of the significant challenges that neighbouring countries such as Colombia and Brazil, Peru, Ecuador, and others are facing and hosting thousands of Venezuelans and commend the generosity and openness shown by their governments and people. Canada continues to call for safe and unhindered access to allow for the provision of humanitarian assistance to the most vulnerable populations affected by the crisis in line with humanitarian principles. In his opening remarks at the 10th Lima Group meeting in Ottawa, Prime Minister Trudeau announced an additional $53 million in humanitarian aid and development support for Venezuela, which focuses on meeting the basic needs of those most affected, including migrants and refugees who fled to neighbouring countries. Canada holds the Maduro regime responsible for the ongoing intermittent power outages that intensified at the beginning of March and which are presently reoccurring. This failure to provide basic services is further aggravating the suffering of Venezuelans and has caused several deaths due to several years of mismanagement and lack of maintenance of the electrical grid. Monsieur le Président, le régime illégitime de Nicolas Maduro continue de commettre des violations flagrantes des droits de la personne, notamment par la persécution politique accrue de personnes innocentes. Le Canada condamne avec fermeté la récente détention illégale du chef de cabinet du président par intérim, le señor Roberto Marrero, l'intrusion inacceptable de la résidence du député de l'Assemblée nationale, le señor Sergio Vergara, ainsi que les récentes détentions illégales de nombreux journalistes. Le Canada note avec préoccupation la présence récente d'avions militaires russes au Venezuela et condamne tout acte, y compris toute provocation ou déploiement militaire qui soit de nature à menacer la paix et la sécurité dans la région. Le Canada reste déterminé à appuyer une transition démocratique pacifique au Venezuela, guidée par la Constitution du Venezuela et sans recours à la force. Merci. Muchas gracias, Canada. Tiene la palabra el señor Embajador de Barbados. Thank you, Mr. President. The delegation of Barbados wishes to place on record is deep concern for the people of Venezuela and calls on the government to implement the measures needed to prevent a worsening of the humanitarian situation, including accepting the assistance offered by the international community. Considering the political, economic, social and humanitarian crisis in Venezuela has contributed to the deterioration of the quality of life of its citizens and has generated unprecedented suffering. Noting with concern that the Venezuelan closure of its borders with some neighbouring states has in effect presented the population especially the most vulnerable from obtaining food, medicines, medical treatment and educational opportunities and reiterating its serious concern about the collapse of the Venezuelan health care system. Barbados joins in the call for humanitarian aid to be allowed to enter into Venezuela. Barbados also encourages member states, permanent observers and the recognized international organizations to continue providing support and implementing measures to address the humanitarian crisis in Venezuela. We also join in the resolution to urge the public institutions of Venezuela, especially the military and police establishments, to refrain from blocking the entry of humanitarian aid into Venezuela, duly respecting the humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality, operational independence of humanitarian assistance, as well as the respect for human rights. Barbados welcomes and supports the overarching principle that necessary humanitarian aid set to the Republic of Venezuela does not violate the principle of non-intervention in the domestic affairs of the state. However, we support the principle that such humanitarian aid must originate and must come from recognized international sources. Aid must be accepted and distributed in an equitable and fair manner amongst the Venezuelan populations. We, however, call attention to two areas of operation. First Article 20 of the Charter of Chapter 4 of the OS Charter states, no state may use or encourage the use of coercive measures of an economic or political character in order to force the sovereign will of another state and to obtain from it advantages of any kind. As such, once again, we draw attention to this Article 20. Barbados again reiterates the principle that this hemisphere must remain a zone of peace and that there must be no intervention into the affairs of another state. Finally, Mr. President, Article 45 of the Procedures of the OS states that proposals that are submitted to the Permanent Council for consideration must be presented in writing to its secretariat, which shall deliver copies to the representative at least 24 hours prior to the meeting in which the matter will be discussed. These principles are important and necessary for the proper administration of this multilateral theatre. And as such, we believe and we subscribe to the principle that these resolutions of this kind, of this serious kind, should follow the principles that have been outlined in the Charter of the OS and must not be foisted on member states just hours before such a decision is supposed to be made. I'm obliged to you, sir. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Colombia. Señor presidente, Colombia junto a Costa Rica y Estados Unidos hemos pedido la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. A Colombia la motiva como único propósito la solución de la crisis política, el restablecimiento de la democracia y el Estado de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, así como la plena vigencia de los derechos humanos. Así que permítame, señor presidente, insistirle a cada uno de los estados para que las decisiones y acciones que se tomen respondan a las verdaderas demandas de la población venezolana que sufre diariamente represión, falta de servicios públicos básicos, falta de alimentos, medicinas, atención médica y atención escolar. Además de las persecuciones políticas, represión en las manifestaciones, amenaza hacia los líderes políticos, aumento de los presos políticos y una política definida en el hambre, la expulsión de ciudadanos y el miedo. Frente a esos hechos no podemos ser indiferentes y menos aún complacientes. Los expositores compartieron con nosotros estadísticas y hechos de gran significancia y preocupación, así que no me corresponde referirme a ellos, ya que la evidencia arrojada en las exposiciones se explica por sí sola. Embajadores, el presidente Guaidó, atendiendo el desafío que la dictadura a través de la usurpación del poder le ha impuesto, se ha fijado unas prioridades y fue así como acudió a la comunidad internacional para solicitar ayuda humanitaria. La comunidad internacional ha respondido. Es evidente como desde el 23 de febrero cuando el equipo del presidente Guaidó hizo su primer intento de ingreso de ayuda humanitaria que a propósito Fuerzas Armadas y los llamados colectivos desplegaron una represión brutal. Se siguen recibiendo la ayuda y según reporta el equipo del gobierno del presidente Guaidó, las ayudas están entrando en cantidades mínimas, pero se necesita que ingresen mayores cantidades, pues son inmensas las necesidades, como todos lo sabemos. El proyecto de resolución que acabamos de aprobar con el copatrocinio de Brasil, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú y Costa Rica es una muestra del compromiso con la Venezuela que sueña con recuperar la libertad y aliviar el sufrimiento que viene padeciendo. Esta no es la primera vez que este consejo solicita ayuda humanitaria para Venezuela. Han sido ya en varias oportunidades y lamentablemente la respuesta del régimen fue negar la existencia de la crisis humanitaria en Venezuela. Es más, y como todos los vimos en los medios de comunicación, se ordenó cerrar las fronteras con Brasil y Colombia, impidiendo que los propios venezolanos pudieran comprar medicinas y alimentos y los niños asistir a los colegios en Colombia, arriesgando la salud de enfermos que buscaban atención médica en nuestro país. Presidente, así como lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, Colombia manifiesta profunda preocupación y rechazo a las recientes y continuas acciones represivas amenazantes tras la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente Guaidó, así como el allanamiento de la residencia del diputado Sergio Vergara. Y termino, señor presidente, señores embajadores, leyendo el comunicado del Grupo de Lima a propósito de la presencia de aeronaves militares rusas en la República Venezolana. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, países miembros del Grupo de Lima, expresan su preocupación por el arribo de dos aeronaves militares rusas a la República Bolivariana de Venezuela y en ese sentido reiteran su condena a cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Renuevan su llamado a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador de Colombia. Tiene la palabra el señor embajador de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiéramos agradecer en nombre de la delegación de la República de Panamá por las múltiples intervenciones de expertos de organizaciones variadas que el día de hoy hicieron llegar sus perspectivas, su información sobre la situación actual que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Panamá es coproponente de la propuesta de resolución recientemente aprobada. Nuestra apreciación de la crisis humanitaria en Venezuela no permite otra posición que la de apoyar todos los esfuerzos en esta organización que se dirijan a dotar a la población venezolana de los medios para subsistir dadas las condiciones a las que se ve sometida. Negar a los pueblos distintos el propio alimento y las condiciones básicas para la subsistencia es ya suficientemente indigno como para no reconocer la terrible gravedad de la conducta de quienes pudiendo apoyar a su propio pueblo deciden rechazar la ayuda humanitaria que se les ofrecen desde los países vecinos y sus amigos. En estas circunstancias que Panamá se suma en esta resolución a la invitación a los Estados miembros y a los observadores permanentes de la Organización de Estados Americanos a continuar apoyando e implementando medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela. Igualmente, estimamos imprescindible instar a las instituciones públicas de Venezuela a cooperar con el ingreso de ayuda humanitaria por considerar que obstaculizar la entrada de ayuda humanitaria es contraria a los principios humanitarios. Por supuesto, la situación política en Venezuela permite que la causa humanitaria enfrente también el reto que ofrecen las estrategias de comunicación política que quieren presentarla como preferible a la inacción, la indiferencia de la comunidad hemisférica frente a los padecimientos de millones de venezolanos. En ese mismo ejercicio, la causa humanitaria también debe enfrentar las tesis de que la ayuda humanitaria ya forma parte de alguna conspiración contra el pueblo venezolano. Nada más ha alejado de la verdad. Al respecto, el Comité Jurídico Interamericano aprobó ya en sesión celebrada el 22 de febrero la declaración sobre la situación de la República de Venezuela y señaló que la ayuda humanitaria enviada no viola el principio de no intervención. Esperamos, por lo tanto, que lo aprobado en la presente sesión extraordinaria sirva para aclarar el contexto en el que la ayuda humanitaria se propone desde los países de la región. Esa es al menos la perspectiva de nuestro país que no puede mantenerse al margen de la catástrofe que padecen actualmente los venezolanos y del agravamiento de las condiciones de subsistencia en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Embajador. Tiene la palabra la delegación de Trinidad y Tobago. Thank you, Mr. Chair. This delegation takes the floor today to reiterate the position of Trinidad and Tobago with respect to the provision of humanitarian aid to the Venezuelan people. As the member state of the OAS, which is geographically located closest to Venezuela, other than those countries with which Venezuela shares a land border on the mainland of South America, the government of Trinidad and Tobago acknowledges fully the plight facing the people of Venezuela and the need for access to humanitarian aid. This recognition has been clearly and publicly articulated by members of the cabinet of the government of Trinidad and Tobago. In articulating that position, the government of Trinidad and Tobago has specified that such aid should not be politicized, but should be correctly channeled through long-established multilateral agencies such as the United Nations. This delegation, therefore, welcomed any proposals which advocate for and advance that position of Trinidad and Tobago with respect to the provision of humanitarian aid to the people of Venezuela, including the amendments to the draft resolution, Humanitarian Assistance in Venezuela, CP-Doc 5489-19 and CP-Doc 5491-19, which notably was itself presented for consideration today without meeting the requirement of the time for its delivery to all member state delegations as provided for in Article 48 of the rules of procedure of this permanent council. Given these circumstances, Chair, the delegation of Trinidad and Tobago welcomed the most recent proposals presented by the delegation of Uruguay for consideration and would have been grateful for adequate opportunity to be provided for this permanent council to further consider the text of the draft resolution considered today, which was received less than 24 hours ago, since it provided this organization with the opportunity for thorough and appropriate attention and increased consensus on a matter of great importance to the people of Venezuela and to the government and people of neighboring Trinidad and Tobago. Thank you. Gracias a la delegación de Trinidad y Tobago. Tiene la palabra la delegación de la Argentina. Gracias, señor presidente. En primer término, quiero señalar que mi país rechaza y condena enérgicamente la detención ilegal del señor Roberto Marrero, así como el allanamiento inaceptable de la residencia del diputado Sergio Vergara. El ilegítimo régimen de Maduro es responsable de la seguridad e integridad personal del señor Marrero y del señor Vergara. Exigimos, tal como lo hemos hecho reiteradamente desde el seno del Grupo de Lima, el cese del hostigamiento a todos los demócratas venezolanos, como así también de las prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias y torturas y de todas las graves violaciones a los derechos de las personas. Exigimos asimismo la celebración de elecciones libres en Venezuela con las garantías necesarias para sostener una real democracia, una real división de poderes y el imperio de la Constitución. Por otra parte, señor Presidente, coincidimos con la gran mayoría de las delegaciones en la gravedad de la situación que vive el pueblo venezolano, que no es otra cosa que una consecuencia directa de la inoperancia, negligencia e incapacidad del régimen de Maduro para garantizar necesidades elementales a su población. Es claro asimismo que a esta altura el régimen muestra también una actitud inaceptable de utilización del hambre, de la salud y de los sufrimientos generalizados como un arma política. Es inconcebible pensar que en esta organización no consideremos este tema una y otra vez mientras persista. No habrá solución a esta tragedia si permanece la usurpación dictatorial ejerciendo todo tipo de violaciones a los derechos de las personas, gravísimas y sistemáticas. Apoyamos al presidente Guaidó, apoyamos el retorno a la democracia y la recuperación de los derechos de todos los venezolanos. Pero lo más urgente, lo que hoy nos ha ocupado, es la urgencia de poder hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela. Es elemental y ello no constituye pero ni por asomo un acto de injerencia en asuntos internos de Venezuela, sino que responde al sentido común, al derecho internacional, a una obligación y es realmente inconcebible la posición de bloqueo y persistente negación que mantiene el régimen de Maduro sobre la situación de su población y sobre el ingreso de esa ayuda a su propio pueblo. El documento que este Consejo aprobó hoy tiene conceptos muy claros respecto a lo que acabamos de decir. No vamos a cejar en continuar denunciando estos actos criminales en todos los foros posibles y de la manera más activa. Muchas gracias. Muchas gracias. La delegación de la Argentina tiene la palabra la embajadora de San Vincent de Cananadi. Thank you, Chair. The delegation of St. Vincent and the Grenadines reiterates its support for the constitutionally elected government of Venezuela and for its people. We embrace the positions stated in the Montevideo mechanism which favor dialogue among all parties as well as negotiation and commitment for the implementation of agreements to guarantee a peaceful and democratic solution that prevents an escalation of violence. Chair, the distinguished panel of experts earlier this morning referred to the difficult economic situation in Venezuela but failed to delve honestly into the harsh economic sanctions imposed on Venezuela and which in large part have contributed to the hardships being experienced by our brothers and sisters in Venezuela. The delegation of St. Vincent and the Grenadines calls on member states of the OAS and all parties concerned to deliver humanitarian aid for we admit that at this point aid is needed in a manner which is not motivated strictly by politics but by an abiding love for humanity and respecting the principles and the provisions of the United Nations long established for the delivery of such aid. Thank you. Muchas gracias señor embajador tiene la palabra el embajador González del Estado Público Nacional de Bolivia. Muchas gracias señor presidente nos hemos abstenido en ambas votaciones pero no podemos abstenernos de por lo menos puntualizar un elemento que nos parece muy importante saludar la oportuna sugerencia que hace la delegación uruguaya que plantea dentro de su propuesta de enmienda a la resolución que se ha votado que como todos sabemos no ha sido aprobada pero creo que es importante porque menciona un acápice que tiene que ver justamente con las reglas que están establecidas en nuestro sistema de la Asamblea General de las Naciones Unidas es justamente una resolución del 19 de diciembre de 1991 que es la número 46 quebrado barra 182 que establece los principios rectores que tienen que ver justamente con la ayuda humanitaria y uno de ellos que estaba precisamente contemplado en esta propuesta de enmienda que hace la delegación uruguaya pero que no está incluida dentro de la resolución que se ha aprobado y que establece claramente que la soberanía la integridad territorial y la unidad de los estados deben respetarse plenamente de conformidad con la carta de las Naciones Unidas en ese contexto la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado yo creo que eso es un elemento muy importante que reitero y saludo que Uruguay lo haya traído a este momento yo lo planteo para el análisis y lamento que por supuesto no esté incluido en la resolución que se ha votado y se ha aprobado solo eso presidente muchas gracias muchas gracias embajador González tiene la palabra la delegación de la república bolivariana de Venezuela gracias señor presidente muy buenas tardes señor presidente voy a leer primero una respuesta a los ataques de los estados unidos y un grupo de países que emitieron un comunicado sobre una supuesta intervención militar rusa en Venezuela posteriormente haré referencia al tema de la resolución del día de hoy señor presidente Venezuela es un país independiente y soberano que puede establecer relaciones de amistad con cualquier país del mundo sin temor a las amenazas de las potencias extranjeras que sobre la base de doctrinas coloniales racistas del siglo XIX como la infame doctrina Monroe creen que los latinoamericanos y caribeños somos sus eternos vasallos varios de los países firmantes de ese comunicado sufren en su territorio la acción de hasta siete bases militares estadounidenses con brillantes acuerdos de impunidad que eximen a sus sistemas judiciales actuar sobre los delitos de militares extranjeros en su territorio esas mismas bases que sirven para violar abiertamente la carta de las naciones unidas y la carta de la OEA al usar la amenaza de la fuerza militar contra nuestro pueblo los países firmantes de ese comunicado se hacen cómplices silenciosos de ese delito internacional señor presidente Venezuela es un país de paz y nuestra constitución impide el establecimiento de bases militares extranjeras no hemos amenazado militarmente a nadie y menos invadido a otros países como en la práctica de los Estados Unidos por último rechazamos que ese grupo de países cargados con una ideología de la guerra fría llena de odio anacronismo y peligrosa intente imponer su prejuicio en los asuntos venezolanos no nos hemos enterado de la existencia de un estado de guerra entre Rusia y algunos de los países firmantes que justifique algún temor por su seguridad venezuela no está en guerra con nadie repito venezuela no está en guerra con nadie tiene derecho a establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los países del mundo señor presidente el pasado 10 de mayo the new york times publicó un artículo donde probó que los gobiernos de colombia y estados unidos mintieron a la opinión pública mundial usando como excusa los eventos del 23 de febrero en la frontera con venezuela fabricando una versión interesada en provocar un conflicto armado el 6 de marzo del presente la agencia de noticias bloomberg reportó que en esos eventos es decir los eventos del 23 de febrero se encontraban 200 mercenarios armados dispuestos a usar la violencia contra las fuerzas del orden público venezolano tanto los mercenarios como toda la operación incluyendo a los falsos portadores de la cincinnia de la cruz roja internacional fueron protegidos y promovidos por el gobierno de colombia y el gobierno de los estados unidos apoyados con la presencia de los presidentes de chile y paraguay con la adición del gran promotor de la guerra el secretario general de la oea quien también mintió esta acción irresponsable y temeraria que puso en peligro la paz y la seguridad regional ya es de conocimiento público sin embargo la criminal violación del derecho internacional quiere ser ocultada con nuevas agresiones señor presidente parece que esta sala es el único lugar del mundo donde no es conocida la operación de bandera falsa con sus camiones quemados sus terroristas encapuchados y sus bombas incendiarias ya estamos acostumbrados a ver como cuando la realidad no les conviene simplemente la ignoran y persisten con una ficción que les permite justificar su agresión señor presidente el 23 de febrero solo puede entenderse como un acto perverso en el que se intentó por segunda vez un choque violento en las fronteras de venezuela para justificar una guerra como es posible que cuando la organización de las naciones unidas y la cruz roja internacional rechazaron participar en esa operación porque era el símbolo de todo lo que no debe ser una acción humanitaria es decir era politizada agresiva inconsulta forzada parcializada y aún más se utilizaron a un grupo de juristas que celebran las bondades de la operación violenta esa cita de la declaración del comité jurídico interamericano usada en el proyecto de resolución lo único que prueba es que hay abogados dispuestos a torcer la ley internacional hasta hacerla irreconocible señor presidente todos esos supuestos expertos uno peor que otro son típicos operadores de propaganda de Washington no hay diferencia entre esta sesión de hoy y el noticiero de Fox es comprensible que los expertos más serios que cuidan su reputación no quieran ser confundidos con el grupo de hoy la calidad de la información es tan baja que solo podemos entenderla como un esfuerzo desesperado para justificar una guerra contra Venezuela señor presidente veamos algunas pruebas de los sentimientos humanitarios y altruistas de los funcionarios de la administración de Trump el 9 de enero del 2018 el departamento de estado de Estados Unidos declaró que la campaña de presión contra Venezuela está funcionando y lo estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela entonces dice el departamento de estado nuestra política funciona nuestra estrategia funciona y la mantendremos el 12 de octubre del 2018 el embajador William Brownfield persona terrible persona que recordamos los venezolanos por su participación en el derrocamiento del presidente Hugo Chávez Fría afirmó debemos tratar esto como una agonía una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue al final y si podemos hacemos algo para acelerarlo debemos hacerlo debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas no podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto en la población tenemos que tomar una decisión dura el fin deseado justifica ese severo castigo el 7 de marzo del 2019 el senador Marco Rubio declaró en el congreso de los Estados Unidos lo siguiente en las próximas semanas Venezuela va a enfrentar un periodo de sufrimiento que ninguna nación en el hemisferio occidental nunca ha enfrentado en la historia moderna y por último John Bolton declaró a un canal de televisión esto es como Star Wars cuando Darth Vader ahorca a alguien eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen señor presidente este lenguaje no es humanitario este lenguaje es de criminales de guerra de matones esta abominación solo es concebible en las mentes enfermas de una secta racista dominada por la codicia y el odio también es la prueba del carácter deliberado de sus acciones se trata de un plan para lograr el máximo sufrimiento como una política de crueldad calculada señor presidente un aspecto moralmente repugnante de la agresión es que quienes están perpetrando con sus ilegales medidas de extorsión colectivas violaciones de derechos humanos son celebrados como salvadores humanitarios los organismos de la OEA fingen ceguera ante la evidencia pública llegando al punto de promover como un acto de responsabilidad para proteger lo que en realidad es un crimen de lesa humanidad para finalizar señor presidente denunciamos que el objetivo de esta sesión es justificar una intervención militar extranjera en territorio soberano venezolano financiada con el saqueo de las riquezas de nuestro pueblo el cual es explotado como rehén y concebido como daño colateral en la guerra de reconquista colonial de los Estados Unidos alertamos que pronto se intentará justificar el uso de la fuerza invasora contra nuestra patria con un golpe de estado dentro de esta organización violando la imprescindible decisión expresada por la voluntad de los dos tercios de la asamblea general se intenta imponer en la silla de Venezuela a un empleado subordinado al plan de saqueo de la invasión todo intento para fabricar un traidor que exclame la invasión de su propio país con una fraudulenta decisión del consejo permanente es nulo todo intento de fabricar un traidor que clame por la invasión militar de su propio país con una fraudulenta decisión de un consejo permanente es nula obligar a la región a aceptar un gobierno títere sin la aprobación necesaria de los dos tercios de la asamblea general de esta organización solo servirá para satisfacer los intereses de los traficantes de la guerra y destruir la OEA hoy debemos decidir y promover entre la guerra o defender la paz hoy debemos hoy debemos decidir entre promover la guerra o defender la paz en Venezuela lucharemos por la paz muchas gracias señor presidente gracias a la delegación tiene la palabra el señor observador permanente de la federación rusa señor presidente muchas gracias por conceder la palabra al observador permanente quisiera aprovechar para comentar muy brevemente sin abusar de tiempo que llevamos aquí ya un buen rato las acusaciones de algunos altos cargos de Estados Unidos y Secretaría General sobre presunta intervención militar rusa en Venezuela y violación de soberanía venezolana la cooperación bilateral de Rusia con Venezuela se apega estrictamente a la constitución de este país y respeta su legislación incluyendo las competencias del poder legislativo el grupo de expertos rusos que se encuentra ahora en el país vino en el marco de cooperación técnico militar bilateral para llevar a cabo consultas bilaterales reitero bilaterales no es ningún despliegue militar esta visita se regula por el acuerdo entre el gobierno de la federación de rusia y el gobierno de la república bolivariana de venezuela sobre cooperación técnico-militar firmado en mayo del año 2001 y ratificado oportunamente por los parlamentos de ambos estados cabe mencionar que la cooperación bilateral que se realiza en el marco de dicho convenio no requiere una aprobación adicional por parte de la asamblea nacional de venezuela rusia mantiene un interés en continuar cooperación constructiva y mutuamente ventajosa tanto con venezuela que es socio estratégico de nuestro país como con otros estados del hemisferio muchas gracias por su tiempo y su paciencia gracias la delegación de observación permanente de la federación rusa hemos concluido con el orden del día de esta sesión agradecemos la presencia de la prensa extendemos nuestros saludos efusivos a los países observadores que nos han acompañado en esta sesión no puedo negar los agradecimientos al grupo de intérpretes que nos permiten comunicarnos más fluidamente a todos ustedes les agradezco mucho este acompañamiento este es mi último consejo permanente así que les deseo mucha suerte y les recuerdo que el lunes primero de abril a las 10 de la mañana hemos sido convocados para transferirle la presidencia al honorable embajador de estados unidos el embajador carlos trujillo tengan muy buen día y gracias por todo y se levanta la sesión gracias gracias